¡Vuelve la gente que quiere vivir diferente! Les advierto que todavía no me he repuesto de las campanadas. ¡Qué noche, Dios mío! Yo espero que este 2021 sea un año para todos ustedes maravilloso. Y nosotros, de verdad, vamos a poner nuestro granito de arena para que eso sea posible. Por eso, hoy tenemos un programa, no, un programón. Programón con todas las letras. Es que no me quedo corta. De verdad, quédense con nosotros porque... Hoy vamos a vivir un programa muy especial. Que hemos llamado 8 Islas Maravillosas. Y en el que vamos a demostrar, comprobar, constatar y todo lo que termine en ART, como diría Chona, que somos una tierra de gente de gran corazón. Y para ello, nos hemos propuesto el siguiente reto. Vamos a recordar 8 cámaras ocultas que hemos grabado en las 8 islas. De ellas, ya descubrimos a una persona maravillosa. Pero la pregunta es, ¿habrá más? ¿Seremos capaces de descubrir a más personas maravillosas? ¿Eh? En cada una de las... Ah, amigo, yo sé la respuesta y ustedes lo van a ir descubriendo a lo largo de la noche. Y para este reto, no podíamos dejar de contar con un público que, lógicamente, viene de las 8 islas. De norte a sur y de este a oeste, que creo que lo acabo de hacer mal, aquí están las 150 personas que nos acompañarán este lunes. 3, 2, 1... ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas! El aplauso más fuerte, hombre, con más energía que sea el primer programa del 2021. ¡Feliz año! Eloisa, guapísima, te quiero. Eloisa, qué delgada estás. Pero qué barbaridad con lo de la delgadez, de verdad. Es una cosa increíble esto, ¿eh? Desde México, dice Cristina. ¿Sí? ¡Ay, desde México, qué bueno! Es que nos ven muchísimo. ¡Ah, qué bueno! Míralo arriba, ya lo vi, ya lo vi desde México. Pues saludos a México. Bueno, que toda la gente que está conectada con nosotros esta noche van a estar con nosotros en el programa, van a disfrutarlo. Y nada, ya tenemos a nuestro público y ahora nos falta nuestro padrino. Entre todos, le vamos a dar el aplauso que se merece, porque él conoce como poco nuestras islas. Cada noche se pone al frente de la cámara para mostrarnos nuestro patrimonio. Un aplauso muy grande, recibimos a Victorio Pérez. ¡Adelante, Victorio! ¡Bravo! ¿Cómo puede ser, hombre? Te le pones un poquito más, solo un poquito así. Es que no te puedo abrazar, pero quiero hacer esto. A ver, a ver. Aquí. ¡Venga! A ver cómo es, a ver. Mira, mira, mira. Eso lo copié yo de Toñi Moreno, bobo. Ah, sí. Porque Toñi siempre empieza así, como a lo grande, como diciendo, ya llegué. Y digo, pues yo no soy menos que esta. Muy bien, ¿eh? Gracias por estar aquí. ¿Te parece que demos comienzo hoy al programa? Venga, yo he muy ilusionado, además. Es intenso, divertido. Vamos a llorar, a reír. Bueno, pero vamos a cumplir el ritual nuestro, que es lo de... Aquí comienza Gente Maravillosa. Dilo tú, venga. Estoy preparado. Venga. Dilo tú, venga. Aquí comienza Gente Maravillosa. ¡Ven a conocer a toda esta gente maravillosa! Gente cercana, apasionada a nuestras historias. Oye, lo hace bien, ¿eh? Y algún día me da la pájara que sepas que te puedes quedar con el programa. No, Anita. Y si no, hoy me llevo esto y me lo pongo virtual en mi plató y montamos Gente Maravillosa. Esta noche nos hemos propuesto un reto, que es descubrir a personas maravillosas, a una persona por isla. ¿Tú crees que lo conseguiremos esta noche? Segurísimo, porque es muy fácil, ¿eh? Porque en Canarias hay mucha gente maravillosa. Y yo además lo pude comprobar hace poquito cuando estuve participando en una grabación de una de las cámaras ocultas. Y yo desde el primer minuto dije, aquí va a ser fácil conseguir que la gente salte enseguida y que defienda una situación de injusticia. Porque en Canarias hay mucha buena gente. Y efectivamente fue cuestión de minutos y ya la gente maravillosa aparece. Así que hay muchos aquí en Canarias. Claro, por eso yo quiero que tú veas ahora un pequeño adelanto. Es un adelanto de las cámaras ocultas que vamos a tener esta noche. Me apetece que lo veas. Mira, vamos a ponerlo, Cris. ¿Qué es esto? ¿Campeones, la película? El negro ese que pusieron aquí de camarero y que estuviéramos en Gambia en vez de en Canarias. Mira quién está ahí. Ese es Ayose, muchacho. El del instituto. El trabelo este, el carajo, Yayo. Entonces, ¿qué? ¿Qué estás haciendo por aquí? Esperando a tu novia, a tu novio. Una persona así nos inválida. Inválida es uno por creer que una persona así puede ser inválida. Señora, un negro y lo que haga falta. Siempre y cuando necesite trabajo. ¿Pero que estamos hablando con él si no pasa nada? Estoy diciendo que te vayas de aquí. ¿Por qué? Estamos hablando con él. Porque yo te estoy diciendo que él no quiere estar contigo, que te vayas de aquí. Ocho Islas Maravillosas. Bueno, quiero decirle a toda la gente que nos está viendo desde casa que este material es un material inédito. De cámaras que ya hemos reproducido en el programa, pero claro, no hemos conocido a estas personas que acaban de ver. Muchísimas reacciones que se nos han quedado al entictero. Y que esta noche queremos enseñarles. Por cierto, aquí en Gente Maravillosa no queremos olvidarnos de otras personas que también son muy importantes en nuestras vidas, que son nuestros abuelos. Pues sí. Por eso, Victorio, hemos colocado en las afueras de nuestro plató, que está aquí en la entrada, nuestro árbol de Navidad, que es nuestro árbol maravilloso. Así es como lo hemos llamado. Y tú, ¿por qué crees que hemos puesto el árbol este aquí? Mira, te lo voy a contar. Mira, tenemos que empezar el año con buenas acciones, con buenos propósitos. Y nosotros nos hemos propuesto alegrar un poquito a los canarios que lo necesitan. Mira qué bonito quedó. Estamos viendo aquí a nuestros compañeros. Esa es Ana. Esa es Ana. Esa es la fecha, sobre todo la de los Reyes Magos. Por eso nuestros compañeros han ido poquito a poco dejando regalitos en este árbol maravilloso. Y todos esos regalos, es importante que sepan que se los haremos llegar a través de Cruz Roja, para que ellos sean quienes los repartan a las personas más necesitadas en esta época y en estos Reyes Magos. Porque qué triste sería que llegaran los Reyes y que no tuvieran un detallito. Son regalos que les hacen falta. Mantas, calcetines. Que por poquito que parezca, pero ellos les sacan muchísimo partido y les vamos a sacar una gran sonrisa cuando se los hagamos llegar. Y este aplauso va para todos ellos. Y ahora sí, Victoria, me voy a poner en pie porque, claro, el vestido de esta noche lo merece. Lúselo, lúselo. Yo lo quiero tanto, Victoria, lo digo en serio. Bueno, vamos a comenzar a descubrir las cámaras ocultas de nuestras ocho islas maravillosas. Las vamos a hacer de dos en dos, por pareja. Así que nos embarcamos en nuestro primer viaje que nos va a llevar a la isla bonita que es la isla de La Palma y también a la isla de Gran Canaria. No se pierdan detalles de las cámaras ocultas que vienen a continuación porque de ellas saldrán nuestros dos primeros maravillosos. Te lo pierdo, Victoria. En la isla de La Palma conocimos a mucha gente que nos emocionó con sus reacciones. Como José, que no se cayó ante una situación de gitanofobia. ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes lo que ha pasado aquí? Ya me acabas de dejarlo. Una persona maravillosa. Maravilloso. Pero hubo más personas que reaccionaron ante esta situación, como es el caso de Yanira, y queremos que la conozcan. En este supermercado recreamos una situación de gitanofobia, basándonos en el testimonio real de Josefa. Cuando empezamos a grabar nuestra cámara oculta, Josefa está haciendo sus compras tranquilamente. Pero la empleada del supermercado, nuestra actriz, se ha fijado en ella. ¿Estás buscando algo? Sí, buscando una cremita para mi nieta. Pero las cremitas están tres pasos por aquí. Sí, pero estoy echando un pistacito a ver si algo vale para mi nieta y mi nietita. Vale, vale, gracias. A nuestra actriz no le gusta que Josefa esté rondando por el supermercado por ser gitana. Y empieza a hacer comentarios despectivos. Una gitana aquí que tiene que tocar. O sea, dos horas, dos horas con lo mismo. A Yanira no le gusta nada lo que está escuchando. Y salta. ¿Pero qué te molestan las mujeres? Mira, mira, mira. Ya sabemos los gitanos lo que viene. Ya, 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 ya. ¿Qué gitanos? Es una persona normal, como estoy muy niña. Yanira tiene claro que Josefa es igual que cualquier persona e intenta frenar a nuestra actriz. Pero ella sigue en sus trece. Y vean lo que ocurre cuando la empleada del supermercado insinúa que Josefa ha robado. ¿Qué son como son, tía? ¿Pero qué son como son qué? Vienen a robar. ¿Pero cómo va a venir a robar? ¿Qué dice? Vienen a robar cada día. ¿Esta tía también viene a robar? Pero tú la ves, tú la ves. ¿A que el hombre también viene a robar? Que aquí es una mañana y otra mañana. ¿Y otra mañana, tía? Pero si quiere venir todos los días. ¿Usted viene cuando le gana o no? Pero si viene a comprar la cremita que se vaya a los tres pasillos, que está tocando en otro sitio. ¿Un nieto, su sobrino, lo que sea, que lo mire? ¿No lo va a pagar? No lo sé yo. No lo sé yo. Vienen a lo que viene en cada mañana. Que la estás discriminando. Que la estás discriminando. Yanira lo tiene muy claro. Se da cuenta de que nuestra empleada está discriminando a Josefa por ser gitana. Nosotros apretamos más la situación. Y mientras Josefa espera en la cola, ocurre lo siguiente. Mira, si sigue pitando, que llamen al étnico. Me dijeron que venía ayer, pero no vino. Mira, mira, a la chiquilla le ha vuelto a pitar. No te preocupes, mi niña. Pasa, pasa, pasa. La alarma de la caja está estropeada. Cada vez que pasa un cliente, pita. La empleada del supermercado no le pide cuentas a nadie, excepto a Josefa. Y vean lo que hace Yanira. Muchas gracias. ¿Perdona? ¿Perdona? Sí. ¿Puedo poner la bolsa ahí un segundito? ¿A dónde? Aquí. A ver. Abre el bolsito, por favor. ¿El bolso? Sí. Yo tengo a mi tica aquí, porque he compagado todo. Abre el bolso. ¿Se ayuda a mí? ¿Se ayuda a mí? Sí. No, pues, a mí me da miedo. Es que está discriminando a la persona. ¿Yo discriminando a la persona? ¿Ese es un usted? ¿Por qué? ¿Usted no sabe si es? No, no, no. No lo sabe. Con la tica no puede decir nada, señora. No, no se pasa. No, no se pasa. Se está pasando. Yanira tiene claro que nuestra actriz está discriminando a Josefa. Aún así, la empleada del supermercado decide llamar al encargado de la tienda, que en este caso es un miembro de nuestro equipo. Y vea lo que hace Yanira. Víctor, vete tú ya para allá. Corre. Que llaman al de seguridad. Que dice que ha robado a la mujer y la mujer no ha robado nada. Y ha leído a ti con la misma mujer. Pero mire usted cómo le enseñó a mi bolsa, si yo no tengo nada. Le ha pitado cada vez que se acerca. Lo tiene metido en algún lado. Ella dijo que estaba roto. Yo me paso el lepito y no le digo nada. ¿Por qué le dice? Porque dice que es gitana. La otra mujer le quitó también. Pero esa mujer es normal. Tiene todos los días. Esa mujer es normal. No puede registrarla. Lo que le ha estado mirando no ha cogido nada. ¿Te haría la cara por ella? Sí. ¿Sabes qué te haría? Sí. ¿Y si ha robado algo lo pago? Si ha robado algo lo pago. A pesar de que Yanira tiene claro que Josefa no ha robado nada, ella se ofrece a pagar lo que sea. Sin duda es una persona maravillosa. Me parece a mí que esta empresa tiene que cambiar de jefe. Sí. Gracias a que eres maravillosa. Y si les ha gustado la reacción de Yanira en La Palma, Cristian también estuvo a la altura en Gran Canaria. Allí nuestro equipo de cámaras ocultas recreó una situación de transfobia, basándonos en el testimonio real de Brian, en la que conocimos a Gema y Alfredo. Creo que en nombre de todos te tenemos que decir que eres una persona maravillosa. Tengo algo que decirte, eres una persona maravillosa. Pero Cristian también defendió con uñas y dientes a Brian ante nuestra actriz. Al empezar a grabar nuestra cámara oculta, Brian está muy contento en su primer día. La encargada, nuestra actriz, se acerca a él para comentarle un problema que ha encontrado en sus papeles. Viendo los papeles de la seguridad social, hay algo que no me cuadra, ¿sabes? Mira, tengo los apellidos todos ok, pero el nombre, mira, me aparece Leticia. No sé qué pasó aquí, si tienes una hermana que se llama así o te llama Brian Leticia, no sé. No, no, Maika, a ver, te explico. Es un poco complicado, a ver. Yo nací Leticia, pero soy Brian. ¿Cómo? Sí, soy un chico trans. Vamos a ver, vamos a ver. El tono de la encargada cambia al descubrir que Brian es transexual. Y fíjense en Cristian, está muy pendiente de la situación. ¿Me estás diciendo que eres transexual? Sí. ¿Me estás diciendo que tú no eres un hombre? Sí, soy un hombre. Sí, soy un hombre, lo que soy trans. La cara que está poniendo. Cristian está cada vez más nervioso. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque no vi que fuera necesario decirte que era trans, nadie lo pregunta, ¿no? Es persona. Vamos a ver cómo no va a ser necesario. Si te das una entrevista personal, es para saber qué tipo de persona pongo yo a trabajar. Joder. Mira, mira, mira. Yo, que va, que va, que va, que va. Cristian no aguanta más y salta. Podrías tener la conversación con él en otro sitio, porque yo lo siento por meterme, pero es que me vas a hacer llorar porque es una persona igual que otra. Y lo siento que te lo diga así, pero es que, mira, te tienes erizado, te van a estar ganas de llorar. Mira, mira, mira. ¿Qué está pasando? Porque lo que estás haciendo no es justo. Te estás pasando. Y lo que estás haciendo no es justo. Cristian se enfrenta a nuestra actriz. Bueno, caballero, pero siéntese, siéntese, relájese, relájese. Vale, pero es que no le estés diciendo esas cosas a mí, porque si no, vamos, es que te llaman hasta la policía. Lo que estás haciendo tú a él es de mirarlo delante de mi gente. Cristian le deja las cosas muy claras a nuestra actriz. Aún así, ella insiste en que Brian le ha mentido. Y miren lo que hace Cristian. A mí me ha ocultado una información. ¿Sabes? Es que es fundamental. Es que no tiene ningún por qué decírtelo. Vamos a ver, yo soy un chico gay, tengo que venir aquí a sentarme y decirte que soy gay. Pero bueno, pero no, hombre, no lo mismo, no lo mismo, no lo mismo. Me tienes erizado. Lo estás humillando. Es un chico, aparentemente, y físicamente, y mentalmente es un chico, punto. Si él dice que es un chico, es un chico. Si tú lo quieres contratar, lo contratas. Si no, lo echas a la calle, que seguro que hay mil sitios para que él pueda ir. Seguramente. Y con personas mejores que ustedes. Cristian deja callada a nuestra actriz con sus argumentos. Y fíjense lo que ocurre cuando Brian comenta que él no puede dejar el trabajo porque lo necesita para dar de comer a su hija. Yo necesito el trabajo para darle de comer a mi hija. Pues vamos, como si te tengo que ayudar. Pero yo si tú suelto todo, le dejo todo ahí dentro. Y te vas y me das tu número de teléfono. Y si te tengo que ayudar, yo cobro poco. Pero si te tengo que ayudar, te ayudo. Cristian no lo duda ni un momento. Quiere ayudar a Brian para que no tenga que seguir soportando a nuestra actriz. Déjame tu número de teléfono. ¿Le voy a dejar mi número de teléfono? Si quieres me llame. Si yo te tengo que ayudar a buscar trabajo, vamos, yo lo hago por ti. Y vean lo que ocurre cuando ella intenta excusarse diciendo que no lo va a despedir, sino que solo lo va a mandar a fregar. Yo lo único que le voy a decir es que se vaya para adentro. Que lo único que le voy a decir es que se vaya a la cocina a fregar. Es lo único que le voy a decir. ¿Te imaginas? Yo no lo voy a estar. ¿Pero a fregar? ¿Cuánto frega tú? Pero es que ¿cómo le vas a estar diciendo eso? Es que yo, a ver, es que yo soy normal, ¿sabes? Él no es normal. Mira. ¿Sabes? Es que vamos a ver. No, la que no eres normal eres tú. Tú eres la que no eres normal. ¿Qué es él o ella? ¿Qué es él o ella? Mira cómo sigas. Aquí no me voy a mojar yo. Y te voy a meter para adentro yo al final. Porque la que te vas a poner a fregar vas a ser tú. Malcriada. La que eres una malcriada. Él no te ha engañado. Él no tiene por qué decir a ti lo que es. Cristian está alucinando con la situación. Pero a pesar de todo lo que le ha dicho, nuestra actriz manda a Brian a fregar. Y vean lo que hace Cristian. Mira. Mete para adentro. Mete para adentro. Mete a la cocina. Mete a la cocina. ¿Cómo la vas a meter para adentro? Coercinaria. Maleducada. Lo tienes todo. Se va para adentro. Se va para adentro. Siéntese. Relájese. No, yo aquí no voy a tomar nada. Mire. A ver. Esto no va con usted. Eres una chica. Caballero. Esto no va con usted. Eres una chica. A ver. A ver. Eres un chico, ¿no? Y él que tiene que hacer el otro. Pero siéntese. 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 Porque esto es un tema. ¡Qué bueno! Él es normal. El otro no. Y tú no eres normal. Tú deberías de estar en un psiquiatra. Tú deberías de estar en un psiquiatra. Tú deberías de estar en un psiquiatra. Tú. El chico no, porque es un chico. Y tú lo ves y es un chico. Y educado. Vale. Tú eres la que no eres normal. Vamos a salir. Vamos a correr. Cristian ha defendido a capa y espada a Brian ante nuestra actriz. Se ha ofrecido a buscarle trabajo. Y además decide ir a buscarle a la cocina. Por todo ello, es una persona maravillosa. Perdona. Eres una persona maravillosa. Menudos vos tigres, qué defensores y qué maravilla. Qué gente tan buena tenemos en Canarias. Nos acaban de demostrar que son maravillosos. Esta noche La Palma y Gran Canaria están representados por una mujer y un hombre extraordinario. Ellos son Yanira González y Cristian Caraballo. Venga para adentro. ¡Olé! ¡Qué pena que no me pueda abrazar! Cristian, te presta Victoria. Yanira, buenas noches. ¿Cómo estás? Nos ponemos a sentar. Nos ponemos a sentar. Enhorabuena. Porque nos sentimos todos los canarios y todo el equipo que hacemos en este programa muy orgulloso de la gente como ustedes. Yo estaba ahora atrás y ya estabas recordando todo. Porque tú no has visto nada, claro. Y se lo está diciendo Yanira que me quedo sin palabras porque es que esas son cosas que me salieron, me dolían tanto lo que yo estaba escuchando. Es que era horrible escucharlo. ¿Qué fue lo que te hizo saltar? ¿Cuándo dijiste tú yo no puedo más ya? Cuando le dijo tú no eres un chico, tú no eres un chico, eres una chica o tienes dos nombres. Ahí ya, ahí ya no puede... Tanto los que están en casa como los que estamos todos aquí en el plato que no somos pocos, te queremos conocer un poquito más. Porque claro, aquí no se sienta cualquiera, querido. Aquí se sienta solo la gente de buen corazón. Así que hemos preparado un pequeño gran vídeo que resume un poco tu vida. No te lo esperaba, ¿no? No. No vas a flipar. Venga, lo vemos. Extrovertido, con mucho carácter y divertido. Así es nuestro maravilloso Cristian. Un joven que nació en las palmas de Gran Canaria hace 30 años y que además es un enamorado de las comparsas de su tierra. Más conocido en el mundo carnavalero como Labrillo por su devoción a las piedras y a los cristales, Cristian comenzó su recorrido en las comparsas con 15 años. Sin embargo, ya desde pequeño sentía verdadera debilidad por esta fiesta. Hasta los 28 años, nuestro protagonista participó en varias comparsas, disfrutando de lo que más le gusta, bailar y confeccionar los vestuarios que lucía como nadie. Y es que el mundo del espectáculo siempre le ha fascinado. De hecho, es todo un enamorado de los concursos de belleza. Ha ganado en cuatro ocasiones el certamen Miss Gay. Una persona maravillosa como Cristian cuenta con el calor y el apoyo de amigos como Raúl, Nestalí o sus Amigas del Brillo, que siempre le han ayudado en todo momento. Pero es con Raico con quien comparte su vida desde hace ya siete años. La persona que le ha ayudado a madurar y que le saca la mejor de sus sonrisas. Cristian tiene en su familia a su principal apoyo. Y es su madre, María Luisa, el bastón que nunca le falla. Hola, Cristian. Sé que no te esperas este vídeo y te lo mando para que sepas que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Que siempre te han gustado las comparsas desde pequeño y el transformismo. Y decirte que tus hermanos, familia y amigos están muy orgullosos de ti. Cristian, eres una persona maravillosa. ¿Cómo le brillan los ojos a tu madre? Está muy orgullosa del hijo que tiene y no es para menos. Es mi apoyo, es todo. Ella siempre me ha apoyado desde pequeñito. La verdad que siempre ha estado ahí. Siempre. Ella nunca, yo he recibido un desprecio de, la verdad que gracias a Dios y afortunado que soy, un desprecio de mi familia ni por ser gay, ni por condición sexual, por nada, la verdad. He ido siempre, toda mi familia, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos. Todos, la verdad que siempre me han apoyado y nunca he recibido, nunca vi en casa ese, por ejemplo, como amigos que le han pasado o le han sucedido. El desprecio de su familia, el... Qué importante es eso. Es súper importante y yo la verdad que lo he tenido desde pequeño, por eso yo me siento afortunado. ¿Y los certámenes tú triunfas como...? Sí, sí, me gustan. Que estás súper guapo de mujer. Sí, gracias. ¿Te maquillas tú? No, me maquillo yo algunas veces, pero me suelen maquillar. Mi amigo Raúl, el que salió ahí en el vídeo, es uno de los más que me maquilla casi siempre. ¿Tienes un referente así de este mundo, de estos concursos de belleza? ¿Alguien de la tierra? Sí, claro. Patricia Llorena es un... Hombre, claro, pero es que tú también te viniste arriba, claro. Vaya, Patricia Llorena. Un amigo universo porque era nuestro amigo universo. Sí. Y yo que la conozco, es una mujer estupenda. ¿Tú conoces a Patricia Llorena? Sí, es maravillosa. Es un espectáculo. Es maravillosa. Yo estoy, de verdad, realmente emocionado con la... Y no pensaba yo emocionarme nada más de empezar. Eloisa, de verdad. Es que las cámaras ocultas son fuertes. Es que es muy fuerte. Y lo que hay después detrás de todas estas historias, pues más todavía. Yo no voy tampoco con el cartel en la frente de soy gay. Y llevo felizmente casado dos años con mi marido, después de 13 años de pareja. Y realmente es muy duro, ya no solo desde el punto, dentro del colectivo LGTBI, ya no solo los gays o las lesbianas, sino el colectivo trans, que pasa otro doble estigma y otra doble dureza, porque todo el mundo piensa, o afortunadamente cada vez son menos, pero hay muchas personas que piensan que esto es un problema psicológico, un problema mental, un problema que hay que ir al médico. Un médico tiene que constatar que realmente eres una persona trans, es realmente de una dureza, después de tantos años de lucha, de tantos años de batalla, dentro del colectivo LGTBI. Y si ya hablamos del tema de los niños y las niñas trans menores de edad, ya es más duro todavía. Y por eso hay gente que trabaja aquí en Canarias, como Crisalis, la asociación Crisalis, que trabaja precisamente para que los niños y las niñas trans, desde pequeñitos, asuman la situación en la que están ellos y la familia. Tienes toda la razón, qué buen discurso tienes, por eso estás en la casa. Gracias. Mira, me está diciendo, Victoria, me está diciendo, Cristian, me está diciendo la directora del programa que tenemos, porque esto no sé, no tenemos que parar nada, ¿no? Ah, que hay un mensajero, sí, que quiere entrar al plató. ¿Sí? Ah, mira, tenemos el mensajero aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias. Adiós. ¿Qué arregla, y tú el mensajero? Creo que esto es un paquete para ti, pero si es la primera vez que nos pasa en el programa, abre el paquete. Vale. Porque yo ya lo hubiera deshecho ya, hice una desesperada para estas cosas, pero es que despedazo los papeles, bueno, te aseguro, a ver. ¡Qué escándalo! ¿En serio? ¡Qué bonito! A ver, vamos a girar. ¿De Patricia Llorena? ¿Quién? Patricia Llorena. ¡Buenas noches, Patricia Llorena! ¡Ay, qué guapa está! ¡Ay, qué bonita, me está! ¡Buenas noches! Hola, cariño mío. Hola, Cristian. ¿Qué tal, Eloísa? Hola, mi amor, cuánto tiempo que no nos vemos. Me invitaste a comer a tu casa, hace tiempo, me dijiste, ¿mi madre hace de comer? Sí. Muchísimas gracias por sacar un huequito para Cristian. Yo encantada, me he emocionado, tengo el corazón a mil. Lo sé. La verdad que sí que eres una persona maravillosa, Cristian. Muchas gracias. Te agradezco tu admiración hacia mí, la verdad es que yo creo que es recíproca, recíproco y lo que decía Eloísa, no solo eres guapo como chico, sino como cuando, en tus concursos de belleza que ya van cuatro, ¿no? Sí. O sea, como chica te ves también preciosa. Bueno, me he presentado a muchos más. Admiro también. Pero unos sí, otros he cogido, otros no, como siempre, el mundo de la belleza es así, pero bueno. Tienes delante y tienes la oportunidad de hablar con tu referente, di lo que quieras. Es una persona espectacular, que me encantó el mensaje que llevaste al mundo, que es que te puedo decir mil cosas, eres un referente total. Dijiste algo súper bonito, Cristian, y me lo guardo. De hecho, predico lo mismo, o sea, si tenemos y no damos o no tenemos y no recibimos, pues qué. Lo sé. Y ahí, para mí, y lo que acabo de ver, de verdad, esa corona que tienes en el cuadro es tuya, ¿eh? La que me permite a ti. Es que eres un espectáculo. No puedo decir más nada, eres todo. Gracias, Cristian. Bueno, gracias, muy bueno. Espero que te haya gustado esta sorpresa. ¡Uper, súper! Patricia Llorena, esta es tu casa. Ojalá podamos tenerte algún día de madrina en este programa, porque me encantaría tenerte aquí sentadita. Ojalá que sí. Gracias, Cristian. Cuídate tú también. Bueno, pues nada, señora, que ya estás una reina, con corona y todo, pero tenemos una princesa al lado. Yanira, estás ahí azorrada, como se dice en mi tierra, pero no te duermas, no te duermas porque vamos contigo. Está sudando. Pero antes de someterte a nuestro interrogatorio, queremos recordar cuál fue tu reacción en la cámara oculta. Venga, vamos a recordar. Te son como son, tía. Pero te son como son, ¿qué? Vienen a robar. ¿Pero cómo va a venir a robar? ¿Qué dices? Vienen a robar cada día. Un nieto, un sobrino, lo que sea, que lo mire, ¿no lo va a pagar? No, no, no lo sé yo. No lo sé yo. Pero que la estás desplegando. Bueno, pues ahí la tienes. Yanira, esta gran mujer que tengo aquí a mi lado. ¿Qué es lo que más te dolió de todo lo que tú escuchaste en esa cámara oculta? El hecho de que por simple, sabes, por cómo vestía nada más, dijera que era gitano. Solo por cómo vestía no puedes decir que sea gitana ni que sea, no sé, cualquier cosa. A nosotros nos robaste el corazón. Y te lo digo de verdad, nos quedamos todos muy impresionados con tu reacción. Y por eso, vamos a ver un vídeo con todas las fechorías que has hecho en tu vida, que no han sido pocas, querida. Es broma, no. Aquí solo las cosas que ponemos son buenas y es un vídeo muy bonito y espero que te guste porque lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. A usted, señora. A sus 19 años, Yanira es una joven palmera con un gran corazón. Desde muy pequeña demostró un amor incondicional por los animales. Prueba de ello es que a lo largo de su vida ha tenido como compañeros a gatos, perros, hámsters e incluso una cobaya. Pero su mejor amigo fue sin duda su abuelo Domingo. En él encontró a un gran apoyo y todo un referente. Sin embargo, cuando nuestra protagonista tenía ocho años, le tuvo que decir adiós. La muerte de su abuelo marcó un antes y un después en Yanira. Aunque ella se aferró con fuerza a la vida y a la que ha sido sin duda su pasión, el maquillaje. Ya con 12 años, nuestra maravillosa hizo sus primeros pinitos con las pinturas que encontraba en casa. Una afición que mantiene hoy día y que le hace sentirse viva. Y si hablamos de Yanira, también tenemos que hacerlo de sus tatuajes. Tiene 12, aunque sin duda el más especial es el que dedicó a una de las personas más importantes de su vida. Su sobrina Mericel, su ojito de derecho. Respecto a su vida personal, su corazón ya tiene dueño. Su pareja, Orahán. La persona que siempre está junto a ella y que se ha convertido en su principal apoyo. Porque lo que yo necesito, porque yo sé lo que tú necesitas. Hola Yanira. Quiero decirte que no sepas ya. A quien no te conozca, te podría decir que eres una persona increíble. Que eres todo corazón. Siempre estás pendiente de todos los que te rodeamos. Has sido una luchadora durante toda tu vida. Y sabes que te quiero muchísimo. Todos los que te conocemos sabemos de sobra que eres una chica maravillosa. Me acaba de pasar una cosa que en todos estos meses de programa no me había pasado. Y te cuento qué fue. De pronto hablamos del abuelo. El vídeo sigue transcurriendo, pero Yanira se queda atascada con la imagen y con lo que estábamos contando del abuelo. Creo que no disfrutó el vídeo como tenía que haberlo disfrutado. Porque te quedaste... Sí. ¿Estoy mintiendo o no estoy? No, porque mi abuelo era como mi segundo padre. Era lo más grande que yo tenía. Y cuando se fue me lo dijeron, sabes, no me dejaron ir a funeral ni nada. Sí. Entonces eso también me impactó más. No poder despedirme de él ni nada. No sé. Bueno, pero la vida continúa. Sí, claro. Oye, ¿y lo del maquillaje de eso? ¿De dónde viene? Pues en verdad de mí, porque ninguna persona, o sea, ningún familiar mío se maquilla ni le gusta el maquillaje ni nada de nada. Hablando de maquillaje, quiero que mires una cosa. Yo quiero que mires estas imágenes a ver qué te sugieren. Es aquella pantalla que está. Vaya. ¿Eso qué es? Maquillaje. Maquillaje. Ahí tenemos son labiales, ¿no? Mira, pinceles por tú. Sí. Crochas se dicen, no pinceles. Sí, bueno. ¿Y qué más? A ver, unas manos. Sí. Qué bonitas las manos, ¿no? En las huertas no trabajas. No. Ya te lo digo yo. ¿Las reconoces? No. Fíjate. Yanira, tengo que decirte algo. Esto está relacionado con la sorpresa que tú vas a vivir esta noche. ¿Quieres descubrirla? Sí. ¿Sí? Sí. Pues si quieres descubrirla, tengo que decirte que nos tenemos que despedir de ti. Oh. Ahora mismo, mira, vas a salir de plató. Lo vamos a hacer, mira, por aquella puerta. Te vamos a poner un antifaz. Esto de los antifaz es una cosa que nos fascina a nosotros. Te vamos a poner un antifaz y te vamos a llevar por un caminito. Caminito del Señor y tú déjate llevar. ¿Tú te fijas de mí? Sí. Bueno, tienes por qué porque me acabas de conocer. Pero bueno, ya no queda otra. Bueno, este aplauso es gigante para ti y para acompañarte a llegar hasta el otro lado del plató porque vas a vivir un momento que no vas a olvidar. Vete por allí con Raúl. Ese estás así con las manos. Raúl te va a llevar a un buen sitio. Tú tranquila. Ese sí te va a tapar los ojos. Ay, ya qué bueno. Es como me gustan las cosas. 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 Y te gustan las cosas. Y te gustan las cosas. Me encanta, me encanta. Esa Jessica, nuestra compañera, le está poniendo ya el antifaz. Le va a tapar los ojos para que ella no sepa nada. Y ahí está. Y ahí ya pone las manos en alto porque ella tiene miedo. Se tiene que dejar llevar porque no le queda otra. Bueno, un aplauso para Yanira. La vamos a ver dentro de un ratito. Y otro aplauso para nuestra siguiente madrina de la noche. Ella es doña María Mérida. Yo la llamo María Mérida. Doña María Mérida. Esta es la gran dama de la canción en Canarias. A sus 95 años que se dice rápido, sigue en activo. ¿Quién lo diría? Porque estás súper guapa, María. Ay, ay. Llámame mañana otra vez. Te llamo las veces que haga falta porque siento un respeto y una admiración por ti tremenda. Muchas gracias. Y yo por todos ustedes. Este programa es un acierto. Y estoy encantada de venir a ver. Hola, mi amor. Hola, mi niña. María, ¿tú has pensado jubilarte? Bueno, yo he pensado, pero no puedo porque tengo todavía la voz. Y pienso que, como me dice el doctor Rino, María, el día que usted se siente, se muere. Entonces siga cantando para que también las personas mayores vean que todavía pueden seguir, que pueden activarse en lo que sea, en lo que sea. Y no decir, como tengo esta edad me muero. No, hay que seguir. Por los hijos que te quedan, por la vida y porque Dios nos da la salud. ¿Te apetece ver la próxima Cámara Gusta? Sí, todo lo que tú quieras. Pues a mí me apetece mucho verla contigo. Te voy a pedir que mires aquella pantalla y que no pierdas detalle de lo que vamos a ver. Bueno, me pongo de pie porque me voy a volver a ir de viaje. Esta noche estoy que no paro, ¿eh? Desde Lanzarote iremos al otro extremo del archipiélago, a la Isla del Hierro, donde recreamos un caso sobre falsas terapias que se ofrecen a personas enfermas de cáncer. La siguiente Cámara Oculta no tienen desperdicios. Presten mucha atención porque de ellas saldrán nuestros dos siguientes maravillosos. En la Isla del Hierro conocimos a mucha gente que nos emocionó con sus reacciones. Como Yaisa, que no se cayó ante la situación en la que un falso curandero alentaba a una mujer con cáncer a dejar de lado la quimioterapia y fiarse de su método alternativo. Ser un médico, nadie te salva al decir que no lo tenemos. Señora, usted es una persona maravillosa. Pero hubo más personas que reaccionaron ante esta situación, como es el caso de Paul, y queremos que lo conozcan. En la terraza de este bar recreamos una situación basándonos en el testimonio real de Herminia. En el año 2012 le diagnosticaron un cáncer de mama y tuvieron que estirparle los dos pechos. Un día, al salir de la farmacia, se encontró con un hombre que decía tener el remedio milagroso para su enfermedad. Yo quedé con aquel señor para tomarme un café y que me hablase de la medicina alternativa. Él me dijo que me quitaría todas las náuseas, me dijo que me curaría y que su medicina era segura. Hablamos de dejar la quimioterapia y la radioterapia. Cuando yo le comenté para hablarlo con mi familia y consultarlo, junto con mis médicos, él se levantó muy enfadado y se marchó. Está claro que si yo lo hubiera seguido, hoy no estaría aquí. En nuestra cámara oculta está Herminia y nuestro actor, un falso curandero. Los dos han quedado para tomar un café y hablar sobre el tratamiento milagroso. Pero cuando Herminia le pregunta si es compatible con la quimioterapia, él lo niega en rotundo. ¿Es complementario la quimioterapia con este tratamiento? No, no. ¿Tendría que dejar la quimioterapia? No, tendrías que dejar la quimioterapia de lado, porque no es compatible. ¿Tendría que dejar la quimioterapia para tomar este tratamiento? Exacto, pero esto es totalmente natural, no hay ningún elemento químico. Pero es que yo solamente conozco el tratamiento de la quimio, no conozco ninguna... Porque es el que te han hecho creer. Herminia está dudosa y no sabe qué hacer. Quiere hablarlo con su hermana, pero el falso curandero se pone nervioso y le dice que eso es un gran error. No sé si hablar con mi hermana y comentarle un poco la situación y que ella sepa de esta alternativa, doctor. El problema, tu hermana, que ya le hemos puesto como un foco que genera este tipo de cáncer, te va a decir directamente que no, pero también porque es que no está al tanto de toda la información que hemos intercambiado tú y yo para establecer este tratamiento. Sí, pero yo estoy convencida de que también ella quiere lo mejor para mí o hablar con mis amigas que también... Yo solo te pido que confíes en mí y que emprendas este camino conmigo. Parece que Herminia está convencida de seguir el tratamiento del falso curandero. Solo le queda un paso, saber cuánto dinero le va a costar. Fíjense en Paul, no le saca los ojos de encima. El final, ¿cuánto tendría que pagar en total? Bueno, pues sería cada dos semanas pues 500 euros. ¿500 euros? Pero en tres meses, en tres meses, adiós cáncer. Paul no da crédito a lo que está escuchando y vean lo que hace a continuación. Vamos a arriesgarnos y a salir de esto para adelante. ¿Está grabando? Paul ha decidido grabar todo con su teléfono. Y cuando Herminia y nuestro actor se levantan para ir a un cajero, miren lo que ocurre. Que le vaya muy bien, le deseo lo mejor. Pues muchísimas gracias. La verdad que estoy un poco nerviosa, pero vamos a ver. Yo también. ¿Usted también? Sí. ¿Y por qué? Yo le voy a pedir adiós esta noche y que a usted le vaya muy bien. ¿Y eso por qué? No sé, algo que sale de mí para usted. Pues yo le agradezco muchísimo por su detalle. Lo voy a pedir de corazón. No le conozco, pero le voy a pedir por usted. Pero, ¿y eso? Algo que me nació. ¿Cree que estoy haciendo bien, yéndome con él a pagarle este tratamiento? ¿O debo seguir con la quimioterapia? No, no sé. Ahí sí no sé. Solo de parte de Dios le digo eso. De mi hijo y de Dios. Que lo voy a pedir por usted. No tiene nada que ver con él o con su médico. No, pero si yo, yo lo que le estoy ofreciendo es algo bueno. Además, yo me preocupo por ella, conozco su caso, sé por lo que está pasando. Solo quiero ayudarla, solo quiero su bien. Claro. Si no, no vendría aquí, de verdad. No sé qué hacer, la verdad. Haga lo que le diga a su corazón. ¿Usted confía en la medicina alternativa o confía en la medicina tradicional? Yo confío en los que saben. Entonces me está queriendo decir que siga con los oncólogos, ¿verdad? Sí, ellos son los que saben. Ellos son los que saben. Paul tiene claro que hay que fiarse de los que saben de medicina. Y mira lo que le dice a nuestra actriz. Es que tengo mucho miedo, tengo dudas. Claro. Entonces, no sé, estoy tan... Sí, si su corazón le dice que no, no lo haga. Si su corazón le dice que no, no lo haga. Paul se ha preocupado de una forma muy cercana por Herminia y ha intentado hacerle ver que la decisión que está tomando no es la más adecuada. Y si les ha gustado la reacción de Paul en el hierro, Elizabeth también estuvo a la altura en Lanzarote. Allí, el equipo de cámaras ocultas recreó una situación de maltrato a personas mayores, en la que conocimos a Yolanda. ¡Eres una persona maravillosa! ¡Aleluya, que maravilla, por favor! Pero Elizabeth también defendió con uñas y dientes a nuestra actriz. Al empezar a grabar nuestra cámara oculta, nuestras dos actrices están en esta peluquería. Una de ellas, la cuidadora, aún está en su jornada laboral y a pesar de ser un sitio público, no se corta a la hora de despreciar a la señora Mayur. Tengo sed. ¡Qué pesada con la sed! Que no te voy a dar agua, que luego te mea. Pues dame traposa líquida. No me lo pidas más, por favor. Que me queda en la cabeza como un bombo. De aquí yo al manicomio. Elizabeth se ha dado cuenta de la situación y se queda muy pendiente de los comentarios despectivos de nuestra cuidadora. Bueno, dame el teléfono, anda. Trajiste teléfono, dámelo. Dame el teléfono. ¿Teléfono? Sí, dame el teléfono, que voy a hacer una llamada importante. ¿Qué más da, que lo tengo que saber? Todos los días cambiando la jodida clave. Sara. Para eso sí tienes buena la cabeza, ¿no? Después no te aguantas el pipí. Qué asco, de verdad. No te lo es. Perdona. ¡A mí, a mí, a mí! Elizabeth no aguanta más y salta. Perdona. ¿Usted trabaja con la señora? Sí. ¿Y le pagas por eso? Sí, soy su cuidadora. ¿Y la tratas así? ¿Cómo? Pues parece mala forma la que la está tratando. ¿Que la estoy tratando mal? Sí, vea, parece mal. ¿No sabes cómo es esta persona? Es que no me importa. Ustedes están pagando por eso, sino que no trabaja en otra cosa. Si es un trabajo, vale, que no le queda de otra. Hágalo bien. Y si no, pues, reviste a hacer otra cosa. Pues que no me queda de otra. Vale, 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 vale. Me parece perfecta. Yo estoy en paro y no por eso estoy. Me da una persona porque no me quedé de otra entidad. Y si le tocara hacerlo en algún momento de la vida o si lo pudiera hacer, trataría de hacerlo como se puede. No tratando a la gente. ¡Qué buena! Estás en la espalda. Pero además, sí levantar la voz, ¿eh? ¿Ves la que monta? No, es que no la monta a ella. ¿Yo? Es que no la monta a ella. La señora estaba muy tranquila. Bueno, y yo también estaba tranquila esperando aquí que me atienda. Usted no ha estado tranquila. Usted no está nada tranquila. Elizabeth se enfrenta a nuestra cuidadora. Y vean lo que ocurre cuando decidimos tensar la situación. Mira, es una vieja por culera. Como todos los viejos. Es una vieja por culera. Como todos los viejos, que son una escoria. Que ya me estoy cansada ya. Tengo sed, un poquito de agua. Que te calles, que te calles. Que un poquito de agua. ¿De dónde voy a dar agua? Un vasito de agua para la señora, por favor. Un vasito de agua para la señora. Un vasito de agua para la señora, dice la amiga. Ni Elizabeth ni su amiga van a permitir que nuestra actriz siga tratando así de mal a la señora mayor. A pesar de la actitud de estas dos chicas, nuestra actriz sigue en sus trece. Que si se mea, yo no muevo. Por eso yo no le doy agua. No te levantas y te piras. Así de mal. ¿No? Mira, yo siento mucho agua. La idea es que yo siempre vengo aquí. ¿Me está subiendo algo? Mira, mira, me está subiendo algo. No te bebas el agua. Gracias, mi amiga. Como te bebas el agua. Es que no se puede tratar así a la gente. Encima te pagan. Cambia trabajo si no te gusta. Es que no puedes tratar así a la gente. Elizabeth está emocionada y parece que va a derrumbarse, pero no. Fíjense lo que hace a continuación. Es que vamos a ver. ¿Lo vamos a limpiar tú? Es que no me importaría limpiarla si fuera mi trabajo. No me importaría. No me importaría. ¿Qué te lo va a limpiar ella? Igual la contrató a ella. Que igual la contratas a ella. Está bonita. Si a ti no te soporta nadie, con suerte te soporto yo. Madre mía. ¿Con suerte? Con suerte. Pero, ¿tú cómo te llamo? ¿Qué más da como me llamo? Es que vamos a ver, trabaja por una institución o por algún sitio que trabajará. No, no, no. Me contrató su hija directamente. Vale. ¿Tiene usted el número de su hija, señora? Sí, ¿quiere usted llamar a su hija? Sí, mi hija Elo. ¿Qué? ¿Eli? Sí. Mi hija es Eli. Eli. Muy bien, no te preocupes. Tengo la usted si fuera. Voy a perder el trabajo por una bobería. Me encantaría que lo perdieras. Por parte del respeto y por maltratador. Deberías perder el trabajo por maltratadora. Elizabeth es tajante con nuestra actriz y así de clara va a ser con la supuesta hija de la señora mayor. Lo que ella no sabe es que al otro lado del teléfono estoy yo para decirle que es una persona maravillosa. Sí, su madre está bien. La que no está bien es la maltratadora que tiene usted contratada tratándola de ella. Pero no dice si es una chica estupenda. No, lo es delante de usted. Me parece fatal la forma en la que la está tratando. Y le he pedido el número de su madre porque me parece que me falta el respeto. ¿Vale? Pero si yo estoy súper contenta con esta chica. Estoy muy indignada. Está muy contenta pero no me parece que es la forma en la que la está tratando. Está diciendo a su madre que es una asquerosa, que está harta de ella, que si le tiene que cambiar el pañal, su madre tiene... Pero es una chica que lleva muchos años trabajando con nosotras. ¿Cómo es posible que me estés diciendo esto? Eres una persona maravillosa. Maravillosa. Te lo juro que eres maravillosa. Vale, bravo. Ustedes no se imaginan el placer que me da recibir en este mismo instante a estas dos personas maravillosas. Ellos vienen de los dos extremos de las islas. Y se van a encontrar aquí en este plató de gente maravillosa. Ellas son Paul Padrón y Elizabeth Pérez. Te quedé con Elizabeth. A ver, qué guapasada. Gracias, que me habías olvidado tú. Y Raúl. Hola, un placer. Buenas noches, bienvenido. Bueno, les presento a Victorio. Encantado. Buenas noches. Qué orgullosos estamos de ustedes, de los dos. Yo a ella me tocó más de cerca porque me tocó su cámara oculta. Pero los dos tuvieron una reacción muy buena. Bueno, estaba este hombre, Paul. Los dos tuvieron una reacción fantástica. Brutal. Y además me parece cómo pasan del llanto a la fiera en apenas una cuestión de segundos. Tantas sensaciones en apenas unos minutos. Hay que verse ahí. Bueno, de hecho, Elizabeth, tú estuviste a punto de derrumbarte. Pero nuestra cuidadora no pudo contigo. Tú le paraste los pies. En cuanto pudiste, le paraste los pies. Fue muy difícil, ¿eh? Me pasé fatal, te lo prometo. ¿Sí? Sí, fue la... No sé, fue algo... Fue muy complicado, además. Te lo prometo. Me buscaba un problema ese día. Tuve todo el día con dolor en el pecho en casa. Pero lo puedo imaginar. Me pasé fatal. Dijiste una frase que a todos nos llegó muy dentro. Que no se puede tratar así a la gente. A nadie en general. A nadie en general. Como a mí me han educado. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que se sienta en este sofá? No sé. ¿No? No. Queremos saber todo de su vida. ¿Tú tienes algún asunto pendiente? ¿Algún problema con alguien? ¿Algo que tengas que solucionar? ¿Piensa? No, que yo sepa. ¿Le debes algo a alguien? No. Estoy de broma. Estoy de broma. Mira, hemos hecho un vídeo, Elizabeth, con todo el cariño del mundo. Queremos mostrártelo. Mira la pantalla, por favor, aquella que está allí. Para Elizabeth, el amor de los suyos es el pilar fundamental de su vida. Nuestra protagonista nació en Cuba hace 22 años. Pero cuando solo tenía dos años, sus padres decidieron emigrar a Lanzarote y dejar a sus hijas en Cuba, en busca de un futuro mejor para ellas. Si tú te vas. Si tú te vas. Si tú te vas. Elizabeth recuerda la ausencia de sus padres como uno de los capítulos más amargos de su vida. Si tú te vas. Si tú te vas. Desde los años, nuestra maravillosa no soportó más la distancia que la separaba de sus padres y tomó la decisión que cambió para siempre su vida. Dejó su país para marcharse a Lanzarote junto a ellos. Desde el primer momento, Elizabeth se enamoró de la isla. Consiguió trabajo como camarera y, sin esperarlo, descubrió su verdadera vocación. El flair, o lo que es lo mismo, hacer malabares con botellas. De hecho, hoy dedica todo su tiempo a entrenar para convertirse en una de las mejores barmaid de Canarias. Una hazaña que espera conseguir junto al apoyo incondicional de Igor, el hombre que ha conquistado su corazón. Hoy, Elizabeth se siente plena y feliz junto a toda su familia. Y es que ella tiene claro que el calor de los suyos es su mayor tesoro. Elizabeth es el ser humano con los sentimientos más puros que uno. Es una niña que cada día se supera a sí misma. Viendo como saben decir no, como saben diferenciar el bien del mal, luchar por lo que cree y por lo que quiere, por el bienestar de los demás, por la injusticia, con mucho respeto, con mucha educación, con todo el sentimiento que le pone, la hace ser una persona maravillosa. Me encanta cuando alguien con esa apariencia tan fuerte como la tuya le dice que se viene abajo. Mira que fácil es hacerte llorar. Sí, bastante. Qué palabras más bonitas te acabas de dedicar tu madre. Mi madre me conoce mejor que nadie. Dejaste Cuba porque necesitabas estar cerquita de ellos, ¿verdad? Dejamos, mi hermana pequeña y yo. ¿Qué edad tiene tu hermana? Mi hermana tiene un año y diez meses menos que yo. Tiene veinte años. ¿Tu infancia sin tus padres tuvo que ser dura? En cierto sentido depende. Al principio sí, pero no sé. Siempre estuvimos muy acogidas. Mis padres estaban aquí pero nunca nos faltaron y eso... No sé, nunca les necesitamos, ¿sabes? Siempre estaban ahí. Los sábados a las dos de la tarde la llamada y... No lo vas a olvidar eso. No, que va. Y vamos a casa de la vecina en la esquina a hablar con ellas. Entonces, sábados a las dos de la tarde la llamada. Y eso del fler, que yo no sabía ni cómo se pronunciaba. Malabares de botella, fler, se dice. Sí, sí, es un fler. Porque en Canarias hay barmans que lo hacen, pero no muchos. Entonces, yo cada vez el movimiento crece, somos más. En Lanzarote soy pionera, no hay otra chica que haga fler. ¿Hay alguna técnica que te quede por aprender? Bastante, sí. No se para de aprender nunca. Y eso... Qué bueno, y que sea mujer referente en esto y en Lanzarote es más importante todavía. Tú tienes que ver conmigo cómo llanza la botella. Bueno, las lanzas bien. Y las reviento no lo veas. A mí se me derrama todo, se me derrama todo. Elizabeth, yo quiero pedirte una cosa esta noche. Estoy todo el rato pidiendo cosas a la gente y eso a veces me apuro un poco. Voy a empezar a hacer la pregunta estrella. ¿Confías en mí? Uy, no sé. Esta no sabe. Te digo yo que sí, que sí, confía. Mira, yo quiero que en este mismo instante salgas del plato. Ahí fuera te está esperando un coche. Te van a llevar a un sitio. Yo creo que te va a gustar mucho, de verdad. ¿Te atreves? Sí, por supuesto. Confía en nosotros, de verdad no va a pasar nada. Sí, 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 ¿no? Yo creo que te va a gustar lo que te espera. Sí, pero lo que no es lo que me espera. Vale. Sí, mira, pues sal por allí. Elizabeth, recuerda, confía. Recuerda mi cara. Ay, pobrecita. Ay, madre de verdad. Ay, madre. Y lo bien que reaccionó en la cámara. Me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Y eso tenemos que descenderlo entre todos. Sí. El tema de los abuelos y de la gente mayor que están ahí, que nos acompañan. No me puedo aguantar más. Vamos a conocer la sorpresa de Elizabeth. ¿Sí? Mira, voy a saludar esta noche a Mario Soto. Lo digo bajito por si acaso me puedo ir. Buenas noches, Mario. ¿Lo tenemos ahí? ¡Ay, Dios mío! Hola, Mario. Bueno, bienvenido a gente maravillosa. Este hombre que ven aquí... Muchísimas gracias. ...es uno de los mejores barman de Canarias. Todo un referente con los malabares de botella. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? Bueno, esta es lo cierto, Loisa. La verdad que llevo muchísimos años practicando y gracias a todo el esfuerzo el año pasado conseguí ganar el campeonato regional de Canarias. Qué bueno. Bueno, pues lo tenemos aquí en el programa porque esta noche vamos a sorprender a Elizabeth. Ella no sabe lo que se va a encontrar, no sabe qué te va a ver esta noche. ¿Qué le espera a esta mujer? Bueno, le vamos a hacer una demostración de un poquito de lo que sería la modalidad de Working Flair. Y le vamos a hacer un clásico de los cócteles sin alcohol, que sería un San Francisco. ¡Ay, qué rico! Pues luego me lo mandan para acá. Si no tiene alcohol. Vale, sin problema. Estamos deseando verla en acción y Berta tiene acción también. Les veo en un ratito. Espectacular. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, genial. Chao, chao. Yo te quiero encargarle yo. Paul, gracias por estar con nosotros en el programa. Muy contento de estar acá. Vamos a recordar cómo fue tu reacción en esta cámara oculta. Muy buena. Pero queremos verla otra vez. ¿Tendría que dejar la quimioterapia? No, tendrías que dejar la quimio de lado. Solo quiero ayudarla, solo quiero su bien. Si no, no vendría aquí, de verdad. No sé qué hacer, la verdad. Haga lo que le diga a su corazón. ¿Usted confía en la medicina alternativa o confía en la medicina tradicional? Yo confío en los que saben. Tú no perdías ojo de lo que estaba pasando en la mesa de al lado, que era alucinante, que tenía... Sí, sí, correcto. Fue una experiencia... Primero, felicitarlos porque hacen un buen trabajo, porque de verdad que me metí completamente en la historia. Y más allá de ver una estafa que le estaban haciendo a través de dinero, pues toda la conversación la escuché. Y yo vi más una persona enferma que en un lado no tenía respuesta para su enfermedad, por los médicos muy poca. Y había fracasado muchas veces buscando una solución. Una de las cosas que más nos gusta hacer en las cámaras ocultas es sacar frases que dicen ustedes. Se aprende muchísimo con eso. Y tú dijiste una frase muy buena, nos emocionó muchísimo. La miraste a los ojos y le dijiste, haz lo que te diga el corazón. En su situación era complicado, ¿verdad? Y yo no era quien para decirle, haz esto, haz esto. Simplemente le puse un ejemplo que si uno va a montar un restaurante, buscar a los mejores profesionales para su negocio, no cualquiera. O sea, lanzando como cositas para que la agarrara, pero no imponiendo, no lo hagas. Es complicado, porque a ver, tú te vas a tomar un café y de pronto te encuentras en esta situación. Y tú dices, ¿me meto o no me meto? Claro. ¿Digo o no digo? ¿Le sentará bien o no le sentará bien? ¿Reaccionará bien o lo hará mal? Es que es una situación súper complicada, porque encima el tema que estábamos tratando es un tema muy, muy complicado. Batallas entre la impotencia o el actuar. ¿Con qué te quedas en el corazón, ya que estamos hablando con el corazón? ¿Con la impotencia? ¿Y te lo llevas para casa o dices, no, no, voy a levantarme y voy a reaccionar? Al final hiciste lo adecuado, que era reaccionar. Efectivamente. Porque esta persona es una persona enferma que se va a aferrar a cualquier cosa para intentar salir adelante. Una historia tremenda la de Herminia, tremenda. Paul, ya eres casi, ¿eh? Casi oficialmente una persona maravillosa, no del todo. ¿Sabes lo que te falta? Cuéntame. Ya lo sabes, ver el pequeño vídeo que te hemos hecho y este, esto es en forma de regalo para que te lo lleves para tu casa. Espero que te guste. A ver. Él está mosqueadísimo. El corazón de Paul Padrón está dividido entre Canarias y América. Nuestro protagonista nació hace 31 años en Venezuela, pero cuando tenía tan solo tres meses, se mudó junto a su familia a El Hierro, donde residió durante dos años. De nuevo en Venezuela, Paul vivió una infancia alegre y feliz junto a una de las personas más importantes de su vida, su abuelo Julio. Sin embargo, cuando tenía 15 años, su abuelo falleció y fue entonces cuando nuestro protagonista cayó en una profunda depresión. Pero Paul se agarró a la vida y tres años más tarde consiguió abrir su propio restaurante en Venezuela. Pero a pesar del éxito de su negocio, nuestro protagonista vivió su época más oscura, ligada a fiestas y al consumo de drogas. Un infierno del que consiguió recuperarse dos años después. Centrado en su nueva vida, Paul marchó a Panamá a probar suerte y fue allí donde sus raíces serreñas le llamaron a volver a Canarias. Entonces nuestro maravilloso decidió regresar a El Hierro para sentarse definitivamente en la isla. Paul disfruta ahora de una vida feliz junto a su alma gemela, Carmen Rosa, y rodeado de las personas que más le quieren, su familia. Paul es una persona que se desvive por su familia y por todo aquel que lo rodea. Desde pequeño le gusta cocinar, pescar, y aunque es un poco tímido, también le gusta cantar y lo hace chéverísimo. Paul tiene un corazón muy noble y bondadoso. Por eso eres y siempre serás una persona maravillosa. Me encanta eso, eres chéverísimo. A esta mujer que se le cae hablando de ti, ¿esa quién es? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Sí? Que te encanta la música. Sí, sí. Y ahora yo te quiero preguntar una cosa. ¿Hay alguna canción que te recuerda especialmente a tu tierra? Hay una canción que me gusta muchísimo. A ver si es la misma que yo estoy pensando. Que recuerdo mucho a mi abuelo. Le gusta mucho, se llama Noche de Ronda. ¿Noche de Ronda? Sí, que le gusta, le gustaba porque murió, pero era una de sus canciones favoritas y a través de eso siempre la he escuchado. ¿Acabas de acertar? Muy bien. Muy bien, porque estoy de acuerdo contigo. Una canción muy bonita. A mí me gustaría escuchar Noche de Ronda, pero cantada por alguien que no tengo palabras, de tu tierra, de tu isla, de la isla del hierro. ¿Qué me dirías tú si yo te digo que esta noche aquí hay gente maravillosa? Tenemos a una de las mejores voces de la isla del hierro y de Canarias, porque si digo el hierro me quedo corta, aquí con nosotros en el programa para cantarte tu canción favorita. Excelente, me vas a hacer. Excelente, chéverísimo, con todos ustedes, María Mérida. Buenas noches. Encantada de estar en este programa tan hermoso. Vamos con Noche de Ronda. Noche de Ronda Qué triste pasa Qué triste cruza Por mi balcón Noche de Ronda Noche de Ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna Luna Que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de Ronda Tú te vas de Ronda Como él se me fue Con quién Con quién Él está Dime si esta noche Dime si esta noche Dime si esta noche Dime si esta noche Que muy vaya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan pena Y se acaba por llorar Muchísimas gracias María Muchísimas gracias por estar con nosotros Bueno y ahora vamos a ver Nuestras siguientes cámaras ocultas En La Gomera conocimos a mucha gente Que nos emocionó con sus reacciones Como Nadia, que no se cayó Ante una situación de discriminación A una persona con discapacidad Espera, espera, espera Espera, espera un segundo Solo tengo una cosa que decirte Eres una persona maravillosa De verdad Pero hubo más personas Que reaccionaron ante esta situación Como es el caso de Nicolás Y queremos que lo conozca En esta tienda de deportes Recreamos una situación de discriminación A personas con discapacidad física Basándonos en el testimonio real De Faustino Para él, su discapacidad Nunca ha sido un impedimento Para lograr todo lo que ha querido Sin embargo No todo el mundo lo ve igual He sido campeón de Canarias Campeón de España Plusmarquista nacional Desde 2013 Además he sido seleccionado Para muchas veces Para la selección paralímpica De natación adaptada Pero aún así Aún tengo que lidiar Con mostrarle a las personas Que soy una persona válida Cuando pequeño Sufrí muchísimo bullying Y sobre todo Sufrí muchísimo rechazo Yo quería hacer deporte Cuando era pequeñito Se nota a día de hoy Todo lo que me gusta El deporte Y aún así me rechazaban Siempre me decían Que no valía Que no podía O que no se arriesgaban A tener una persona Como yo En sus equipos Pero creo que les he demostrado Que se equivocaban Cuando empezamos a grabar Nuestra cámara oculta Faustino llega a la tienda Tras una entrevista online Para recoger el uniforme Y firmar el contrato Para poder empezar a trabajar Al día siguiente Algo que a nuestra actriz No le convence mucho ¿Para qué venías? ¿Para la oficina? ¿Venías a currar la oficina? No, me iban a decir Que iba a llevar Una sesión de natación Estaba súper ilusionado Ya me hicieron la entrevista Me iban a coger las cosas ¿Sabes lo que pasa? Que tiene que haber un error Porque la persona Que venía a trabajar Era una persona experta En natación Y yo creo que Tiene que haber un error A lo mejor Sí, sí, sí Soy yo, soy yo ¿Viste la oferta de empleo? Era una persona que Soy licenciado En educación física De hecho Además llevo nadando Toda la vida A pesar de que Faustino Le cuenta a nuestra actriz Que es licenciado En educación física Ella no se lo cree Y piensa Que ha mentido En su entrevista ¿Viste la entrevista? Yo la hice Y además estaba encantado ¿Tú le dijiste Que eras menos válido? No creo que hiciera falta O sea, yo soy Yo creo que sí Porque aquí en la tienda A ver, la imagen No sé ¿Sabes? Que te veo impedido Para estar trabajando A ver, tengo una muleta Pero bueno He visto la tienda Y yo creo que A ver, es llanita Yo creo que sí puedo Sí puedo Además Yo me he probado Yo si no fuera capaz No me hubiera presentado A la entrevista Faustino Sigue intentando Convencer a nuestra actriz Pero ella Sigue en sus trece Pero es que yo De verdad Yo si no me hubiera capacitado No hubiera presentado El currículum De hecho ya le digo Yo hablé ya con Raúl Y venía a coger todo hoy Sí, claro Venías a coger todo hoy Pero tienes tú una muleta ¿No? Siempre la usas la muleta Sí, la uso siempre Y para descargar peso Además tengo una silla No la traje hoy Pero bueno Es solo por si Nicolás se ha dado cuenta De la situación Y vean lo que le dice A nuestra actriz Cuando esta se asombra Porque use una silla De ruedas ¿Tienes una silla de ruedas? Sí, pero no me hace falta Usarla siempre No me hace falta Usarla siempre Solo si me canso Me siento un ratito Además ¿No crees que es algo Más bien digno de admirar Que una persona Que tenga muletas Se pueda superar Incluso pueda llegar Yo no tengo muletas Estoy bastante en forma Y yo no soy capaz De sacar la carrera Que él sacaba Nicolás está indignado Ante la actitud De la encargada Aún así Ella no da su brazo A torcer Y miren lo que ocurre Mira, yo Me sabe mal Decírtelo yo Pero cuanto antes Aceptes esta limitación De estar aquí En esta tienda De trabajar aquí Es mejor para Para ti Cada uno tiene Su limitación En la vida ¿Tú te crees Que una persona Que pueda tener Una discapacidad O lo que sea Tú vas a ayudarla Hiciendo ese tipo de cosas Que no es capaz de? Yo no Pero es que está muy bien Todo esto de los anuncios La inclusión y la igualdad Pero es que la realidad Es otra ¿Qué es esto? ¿Campeones? ¿La película? Sin saber lo que tú ves Tú sabes las limitaciones Que la verdad puede tener Si tú le has dado la oportunidad Para demostrarte Que es capaz de Es un prejuicio Que estás teniendo Sin sentido Mira, me encanta este chico Tú dime la verdad ¿Tú lo contratarías? Sí ¿Tú le darías el trabajo? Y después De una prueba Que son tres días Y veo que está Y no puedo levantarse Y no puedo moverse Y digo, no puedo Pero no puedo Porque lo veo que no puede Pero si yo veo Que se esfuerza Que es casi igual que yo Por decirlo de alguna manera Porque si tiene una limitación Pero que pueda hacer Y desempeñarse ¿Por qué no? Nicolás le deja claro A nuestra actriz Que él le daría Una oportunidad a Faustino Sin pensárselo Y lo que le dice a continuación Nos llegó al corazón Yo di clases de natación Formé niños hasta de tres años Te encontré el título de socorrista Y yo No me creo que esté a la altura de él No creo que esté a la altura de él Una persona así no es inválido Inválido es uno Por creer que una persona así Puede ser inválida La mayor o menos valida Es la que podemos tener aquí en la cabeza Nicolás ha dado la cara por Faustino Y no solo eso Sino que ha puesto en valor El esfuerzo y la dedicación de Faustino Por ello Es una persona maravillosa Y si les ha gustado la reacción de Nicolás en la Gomera Evelyn también estuvo a la altura en Fuerteventura Allí nuestro equipo de cámaras ocultas Recreó una situación de discriminación Hacia personas con una enfermedad mental Vivida por José Luis En la que conocimos a Carminda Eres una persona maravillosa Pero Evelyn también defendió con uñas y dientes a José Luis Ante nuestra encargada Al empezar a grabar nuestra cámara oculta Nuestra actriz le deja claro a José Luis Que no se fía nada de él Por tener esquizofrenio José Luis Sí Ven aquí ¿Tú te has tomado la medicación? ¿Eh? ¿Has tomado la medicación ya? Sí Seguro porque yo he leído en internet Que cuando la gente no está tomándose la medicación Puede pasar cualquier cosa Pero si tú No, pero yo hace un año Que me tomo los medicamentos Yo no sé Voy a hablar luego con Manuel A ver si esto es normal Lo que él ha hecho de ponerte aquí Porque tú estabas en el almacén En el almacén Pero tú ahora de cara al público No, pero yo puedo trabajar de cara al público Porque ya me encuentro bien Puedo trabajar como uno normal Evelyn Se ha dado cuenta de la situación Y aunque José Luis Le ha explicado a nuestra actriz Que él puede trabajar perfectamente Ella sigue en sus trece De verdad no entiendo nada Quédate ahí quietito José Luis Y no toques nada hasta que No me fío nada, eh Ni un pelo de ti me fío Evelyn no aguanta más la situación Y miren lo que hace Mira tú eres la encargada ¿Perdona? Que si tú eres la encargada No, yo no Hasta Manolo por aquí ¿Y quién es Manolo? ¿Manolo es el encargado? Sí Es que no me gusta nada Como estás tratando A tu compañero Porque esas cosas que acabas de decir tú en alto Que te oímos todos No se dicen Mira, mira, mira la chica ya Vamos a ver ¿Tú lo conoces? No, no, no lo conozco de nada Pero lo que estás diciendo aquí No me parece de recibo Para nadie Vamos a ver, vale Yo estoy muy de acuerdo Que tú puedas informarte en internet De lo que tú quieras y todo Pero me parece muy desagradable Que estés hablando en alto Diciendo, comentando Las intimidades de las personas Porque tú no sabes Lo que puede tener una persona o no Evelyn intenta frenar La actitud de nuestra actriz Aún así Ella sigue insistiendo Vamos a ver Yo no he dicho intimidad Cosas que están pasando Y que han pasado la empresa Y es la verdad Es la verdad Tiene esquizofrenia Este hombre No sabe si se está medicando Si lo sabe todo el mundo Si no Si las personas que trabajan aquí Pero aunque se está medicando Aunque si se está medicando No tiene ningún problema Y es perfectamente válido ¿A ti te parece normal? Sí ¿Te parece normal que una persona así? Yo es que la primera vez que lo veo La verdad ¿Y por qué no puede ser normal Que una persona que esté con tratamiento Es como cualquier otra enfermedad? Si tú estás tomándote el tratamiento Puedes vivir una vida normal Normalizada Para eso es el tratamiento Y si él va al médico Y está bien ¿Tú te encuentras bien, mi niño? Yo perfectamente No te puedo contar lo que quiera Pero él no está bien de la cabeza A pesar de todo lo que Evelyn Le ha explicado a nuestra encargada Ella insiste en que su compañero No está bien de la cabeza Por tener esquizofrenia Y fíjense lo que le contesta Evelyn A pesar de todo lo que Evelyn Le ha explicado a nuestra encargada Ella insiste en que su compañero No está bien de la cabeza Por tener esquizofrenia Y fíjense lo que le contesta Evelyn La única persona que puede ayudarle Es un médico Y si él sigue los patrones médicos No tiene por qué tener ningún problema Vamos a ver ¿A ustedes no les da miedo Que esté esta persona aquí? No ¿Eso solo lo pienso yo? Sí Yo si puedo hacer algo Para que esta persona No esté trabajando aquí Eso es una injusticia Eso es una injusticia Tú no puedes hacer nada Porque es un compañero Porque a ti te dé el trabe Se vaya de un trabajo Porque tú tengas miedo ¿Has trabajado alguna vez Con una persona alcohólica Con una persona drogodependiente Con una persona así? No, no he trabajado Como voy a trabajar Con una persona drogodependiente Voy a trabajar Y con una persona esquizofrenica Y todo el mundo aquí incluido Y toda la gente que hay buena Para poder trabajar No hay nada que hay sentido Todos somos aptos Todos nos tienen que dar Una oportunidad Para trabajar Todos somos aptos Y todos merecemos una oportunidad Evelyn lo tiene claro Para decirle a alguien Que es apto o no Porque tú tengas prejuicios Y que te tengas miedo A ti te gustaría que a ti Te dijeran Que te dieran una enfermedad Porque esa enfermedad Le puede dar a cualquiera Que te dieran esa enfermedad Y no te dieran la oportunidad Una vez estando estabilizada De trabajar tranquilamente En un entorno Que no es nada agresivo Estás en una tienda No me parece justo Que esté usted diciendo eso No, a mí tampoco me parece Justo Que tampoco me parece justo Es tu opinión contra la mía Porque no es una persona normal Y está aquí fuera Donde la cara del público ¿Qué es normal para ti? ¿Qué es una persona normal? Pues una persona que no está enferma Pero es que usted... Que no esté loca Es que no está loco Tiene una enfermedad Como puede tener un catálogo Y si te medicas se te quita Y si tú te medicas Se te controla la enfermedad Y ya está Pero no está loco Tiene esquizofrenia Es diferente Puede tener brote Puede pasarle cualquier cosa Pero no está loco Hay un montón de personas En el mundo Que son diferentes a ti Diferente a lo normal Pero eso no quiere decir Que no esté incapacitada Es muy diferente Venga, vamos a salir a por esta chica, ¿no? Sí, ya vamos Vamos para abajo Evelyn ha defendido A capa y espada a José Luis Y no se ha rendido Ante la actitud de nuestra actriz Por ello Es una persona maravillosa Y salimos a decírselo Sois una persona maravillosa Tal y como nos han demostrado La cámara oculta Saben decir que no a la discriminación Nosotros queremos que estén Ya aquí en este plató Así que por favor Luces y Música Para recibir A Evelyn Rodríguez Y Nico Pereira ¡Adelante! ¡Bravo! Buenas noches, Nico Bienvenidos ¡Sonríe! No me estén mirando Atravesado Nada más entrar Son la mejor representación De sus islas Los dos Son maravillosos Gracias Y además Qué elegancia Y qué tono más bonito Tuvieron los dos A la hora de enfrentar Esta situación Es que hay que Tener cuidado Cuando vas a hablar Con alguien Y no sabes Cómo se va a enfrentar A ti Yo trato siempre De mantener la calma Porque si no Es como La situación Ya es bastante difícil Como para tú Hacerla más difícil Entonces yo prefiero Mantener la calma Y hacerle entrar En razón A la otra persona Cuando veo Que no es algo De recibo Tú tumbaste Uno a uno Todos los argumentos De la encargada De la tienda Que era nuestra actriz Que es maravillosa Desde la calma Uno se puede hacer Escuchar Y eso es una verdad Como un templo Sí Totalmente Es que yo la veía Y yo decía Pero encima Ahora me suelta esto Y yo decía Y esta mujer ¿De dónde salió? Y yo decía Ay Dios ¿Cómo la freno? Es que no Me soltaba cosas Cada vez más graves Y yo decía No Esta chica Lo hizo muy bien Es actriz Lo hizo súper bien Yo cuando me enteré Fue como Ay Dios Y dice Lo siento Porque yo no sabía Cómo seguirte Y ellas me iban informando Quiero saber más cosas de ti Vale ¿Sabes cómo lo vamos a solucionar esto? Dime Con este vídeo Venga fácil Venga lo ponemos La historia de Evelyn Comenzó hace 32 años En Fuerteventura Su infancia estuvo marcada Por una relación más que especial Con sus hermanas Noemi y Kiara También por su profesora Loli Que a día de hoy Sigue siendo una persona fundamental En la vida De nuestra maravillosa Sin embargo Su espíritu independiente Y aventurero Lo heredó de sus padres Pili y Domingo Ellos también le enseñaron El valor de lo verdaderamente importante En la vida La familia Para nuestra maravillosa No ha habido reto que se le resista Se compró una moto Con la que se ha recorrido la isla Una afición Que ha heredado De su abuela Ciprina Su inquietud Y sus ganas de conocer El mundo Hicieron que Evelyn Saliera de Canarias En busca de nuevas experiencias Pero tras viajar por el mundo Nuestra maravillosa Decidió poner rumbo Regreso a su isla En busca del calor Y la compañía de los suyos Porque para ella La familia es lo primero Y su sonrisa Es la que despierta Ternura y alegría En todos los que la rodean Evelyn Todos los que te conocemos Ya sabíamos que eres una chica maravillosa Y que tienes un corazón enorme Has ido consiguiendo Todos tus sueños Entre ellos Viajar Tener una moto Y ver a tus ídolos De MotoGP Te quiero muchísimo Eres una hija estupenda Y sigues siendo Como no Una persona maravillosa Una hija maravillosa Y motera A tope ¿Cómo te vio por sacarte el carnet de moto Y comprarte esa tremenda moto? A mí desde chiquitita Me gustaban las motos O sea Yo era de las que giraba la cabeza Cuando oía una moto Y era como ¿Qué será? ¿Qué será? Y me flipan Y me da como mucha adrenalina Y un amigo mío Se compró una moto Y me llevó a dar una vuelta Y desde ese día Dije yo Yo quiero una familia Pero yo acabo de escuchar bien en el vídeo Y decía que tu abuela era motera No Mi abuela a Cipriana Le encantan las motos Ah Yo me he imaginado A tu abuela en la moto Y también puede ser Oiga No Creo que iría alguna vez Con mi abuelo Pero no Él era Que te llevaba motos Y Y tuvo un accidente Súper grave Y eso fue como Mi abuela Mi familia Es como las motos ¿No? Las motos El casco ¿Cómo es? La cabeza es el El parachoque de De la moto O sea Que tengan cuidado Porque Pues sí Gran mujer Creo Intuyo Que tenemos Que tenemos Que tenemos Que tenemos En el programa Como si es una puntería Que vamos Que ni Messi Querido De verdad Esto Esto que es una gincana Cristina Esto Exacto Aquí entra un mensajero Ahora entra una pelota ¿Esto qué es? Pero va directamente Una pelota de fútbol Veo una cosa volando por allí Uno marrero tiene una puntería Y tío que te lo digo Pero ¿y esto qué significa? Esto tiene que significar algo Digo yo Una pelota de fútbol ¿Qué significa el fútbol en tu vida? A ver Yo de pequeña Me encantaba el fútbol Jugaba Jugaba con los niños En un equipo de niños Bueno es que antes No había un equipo femenino Y luego mi padre fundó Un equipo femenino Pero no sé Lo que quiere decir Llevo años sin jugar Años No me acuerdo ¿Y en el colegio Pero disfrutabas de tu pasión Por el fútbol ¿O te costó? Porque era muy difícil Porque era una niña Me gustaba A ver Hubo un día Que no me dejaban jugar Mis amigos No me dejaban jugar Y me acuerdo que Loli Se enfrentó a los chicos Y les dijeron Si ella no Va a jugar ella Y voy a jugar yo Y es la primera y última vez Que no dejan jugar a una niña Por ser una niña Y a partir de ese día Jugamos Loli creo que nombramos a Loli En el video ¿verdad? Una profesora Con la que tú Tuviste una relación muy especial Loli está en Gente Maravillosa Gente para adentro ¡Loli! ¡Lol! ¡No vio tanto la noche! No, no, no! ¡Cállate guapa! ¡Lol! ¡Felicidio! ¡Felicidio! Porque es que trataba Estamos en Sevilla Estaba en Sevilla ¡Gual! Y... Ah Es que no sé ¿Por qué es tan importante Loli para ti? Eveline Porque no solo Era nuestra profesora Sino nos educaban valores Y era súper importante en ese momento para el pueblo porque es un pueblo de majoreros, pero empezó a llegar gente de fuera, gente de fuera y ella hizo que todos conviviéramos como una familia. Y para mí eso fue las bases de cómo me tenía que comportar yo en el mundo. Para mí eres una persona súper especial, que me ayudaste un montón en mi infancia y he estado en contacto contigo desde chiquitita. Es que se fue del cole cuando yo era nada, aún tendría 10 años y sigues siendo parte de mi vida por todo lo que nos ha aportado, tanto a mí como a mis compañeros. Y creo que te tengo que agradecer mucho el cómo soy hoy como persona por lo que tú hiciste. Ella sabe que yo la adoro, era un malojo de nervio, un rabo de lagartija. Si entonces hubiera habido pandemia, ella se la hubiera contagiado a todos los compañeros de la clase, seguro. Yo la recuerdo pequeñita con los ojos. A ella, a ella. Te recuerdo pequeñita con los ojos como taza, así. Y además eso, muy activa y siempre defendiendo a los demás, siempre. Eres una persona maravillosa y formas parte de mi vida igual que todos mis alumnos, todos formáis parte de mi vida. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Disfruten la una de la otra, llámense más, mándense más mensajes, visítense si pueden con más frecuencia, porque al final eso es lo que nos queda. Lo haremos. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Gracias. Y ahora me recompongo el moño, el vestido y todo, porque no se crean ustedes que yo estoy aquí. Nico, ¿tú recuerdas bien lo que tú dijiste en esa cámara oculta? Dijiste cosas que no tenían desperdicio. Vamos a recordarlas. Que está muy bien todo esto de los anuncios, la inclusión y la igualdad, pero es que la realidad es otra. ¿Qué es esto? Campeones, la película. ¿No crees que es algo más bien digno de admirar que una persona que tenga muletas se pueda superar? Una persona así no es inválida. Inválida es uno por creer que una persona así puede ser inválida. A mí me encantó tu cámara oculta, porque tú fuiste muy educado, no perdiste los nervios en ningún momento y dijiste una cosa que nos emocionó muchísimo. Una persona con discapacidad no es inválida. Los inválidos son los que piensan así. Esa fue la frase. También le dije que la incapacidad la tenía realmente en la cabeza si piensas que una persona por tener una muleta, no puede ejercer de un trabajo. Es que yo lo veía y yo decía... Bueno, yo me tardé en reaccionar, que yo creo que eso es lo que más me... Cuando lo veo lo que siento es tristeza, ¿sabes? Porque tal vez por vergüenza, porque si te das cuenta estoy aquí como... Soy muy vergonzoso. Y no es que yo no hubiese reaccionado enseguida, porque yo he visto las otras cámaras y me hubiera encantado reaccionar de esa manera. Y por dentro lo hacía. Pero me tardé un montón, ¿sabes? Siempre necesito un pujón para todo. Soy un poquito lentito, ¿sabes? Bueno... Ay, Nicolás. Entonces... Pero... Lo hiciste muy bien. Bueno, lo podría haber hecho antes, pero... Por eso estás aquí esta noche, si no lo llegas a hacer bien no te traemos, también te lo digo. Pero claro, lo que nos interesa ahora en este momento de la noche es saber todo lo que te envuelve. Saber todo de ti. Así que vamos a conocer un poquito mejor quién eres y vete preparando ya los pañuelos de lo hice. No, que yo no lloro. Y vámonos, dile pincha el play. Pincha el play. Mira cómo se te entendió. Te he buscado en un millón de auroras. Nicolás nació en Uruguay hace 31 años, aunque con 13 años se afincó en La Gomera, la isla que le acogió y le vio convertirse en hombre. Es un gran atrevimiento, pero es puro sentimiento. Nuestro maravilloso confiesa ser un gran apasionado de la música. El canto y el baile han estado siempre presentes en su vida. Tanto es así que su talento lo ha llevado a representar a La Gomera en el certamen de Isla Visión. Sin embargo, la música no ha sido su única pasión. El atletismo es otra de las aficiones favoritas de nuestro maravilloso. Aunque su mayor apoyo ha sido María Isabel, la mujer con la que contrajo matrimonio hace seis años y con la que ha hecho realidad su sueño de ser padre. De hecho, hace tres años nació Josué, su hijo mayor, y hace tan solo dos meses llegó al mundo la pequeña Sara. Los dos llenan de luz y alegría sus días. Hola mi amor, ¿qué decirte? ¿Que eres un gran padre, un gran esposo, que renuncias a cualquier cosa nada más para hacer feliz a la gente? Que siempre, siempre, siempre te esfuerzas, digo, consigues todo, aunque creas que no y te frustres, pero tú eres grande. Te amo mucho y que eres una persona maravillosa. And I wanna walk with you ¡Qué bonita familia! Estuvo pelando cebolla. ¡Ah, que estuvo pelando cebolla! Es que emociona ver esto en la tele, a tu gente, diciéndote cosas bonitas. En el video vimos a una persona, a una de las personas más importantes de tu vida, que es tu mujer. Pero yo sé que hay otra mujer que es muy importante en tu vida, que es tu madre. Sí, porque... ¿Cómo se llama? Vivian. ¿Por qué es tan importante para ti tu madre? Porque... Es el ejemplo de gente maravillosa, yo no soy gente maravillosa, yo soy un espejo de lo que ella me dice, me ayuda a hacerlo así. ¿Se lo cuentan todo, Nico? ¿Qué? ¿Se cuentan todo o hay cosas que tú no le cuentas o ella no te cuenta? Siempre tengo mi secreto. No, pero como en uno general sí. Esta noche vino una persona que tiene algo que decirte porque dice que nunca te lo ha dicho. No sé quién puede ser, de verdad que no sé quién puede ser. Vamos a ver si tú reconoces a esa persona, por lo pronto vamos a ver si la reconoces y sabes quién es. Sí, sí, tiene... Mis ojos y mi nariz son de... ¿Tus ojos y tu nariz? ¿Soy yo con pelo largo? ¿En serio? ¿Quién es esta persona? Porque claro, canarias no sabemos... ¿Tu mamá? Sí, llámala. ¿La recibimos? ¿Mamá? Dile, entra mamá. Entra mamá. Entra mamá. ¿Qué amor me despide salir? Escúchame antes que se hagan. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Qué guapa eres! Gracias. Vivian, bienvenida. Esta noche vienes al plató porque quieres decirle algo a tu hijo que tú nunca le dices. Esta oportunidad me parece a mí súper buena para aprovecharla y para decirte a ti y a todo el mundo que escuche el maravilloso que yo tengo. Te quiero dar la gracia por todas las veces que estuviste ahí para mí, en los malos momentos, en los buenos momentos, para tus hermanas, porque yo iba a trabajar, podía pedir y más trabajo y más trabajo porque yo sabía que en mi casa estaba vos para ayudarme, para apoyarme. Y siempre estuviste ahí. Perdón por las veces que te hice perder cosas tuyas de tu adolescencia, de tu juventud por estar apoyándome. Y nada, que era lo más grande, lo más hermoso y lo más lindo que Dios me pude haber regalado en la vida sos vos. El mejor hermano, el mejor esposo, el mejor papá. Y estoy orgullosa porque siempre ha sido bueno, ha sido noble, trabajador, honrado. Y todo eso es mi orgullo. Y ahora lo que quiero decir, por eso me tengas a tomar lo que tú sientes. Se lo digo todos los días, es decir, si ellos dicen que yo soy una gente maravillosa es porque soy un espejo de lo que vos has sido conmigo. Es decir, solo intento reflejar lo que me enseñaste, que soy un montón de valores y cosas buenas. Y todavía estoy lejos, lejos de ser como vos. ¿Historio? Ay, qué fatal. ¿Qué fatal? Estoy enyurgado, no me pregunte por qué estoy enyurgado. Es que me parece tan importante esto de decirte quiero a todo el mundo, por supuesto, a todos tus seres queridos, pero yo es que soy muy madrero, ¿sabes? Y decirte quiero a tu madre, y es verdad que muchas veces no lo hacemos, tantas veces como querríamos. Y eso que tú dices, ay, perdón, madre mía, y eso que tú has dicho de que somos el espejo de nuestras madres, eso es, vamos, eso es ley, porque para mí también lo es. Yo no soy gente maravillosa tampoco, como dices tú, somos los maravillosos que sean nuestros padres, ¿sabes? En este caso nuestra madre. ¿Cómo se llama tu madre? Rita. Rita. Yo conozco a Rita. Lo sé. Porque Rita nos ha ayudado muchísimo a nosotros en el Notra Clave. Sí. ¿Verdad? Claro, porque vende las entradas de Notra Clave. Esta es Rita. Rita. Una de nuestras corresponsales que tenemos por ahí. Sí, en Galdar. Le mando un beso enorme en Galdar, sí, le mando un beso a Rita, porque es una mujer extraordinaria, la gente en el equipo la quiere muchísimo. Sí, y ella les quiere mucho a ustedes también. Muchas gracias. Gracias por tu cámara oculta y gracias por venir con el esfuerzo tan grande. Una verdad es un espacio de tres minutos. Bueno, pues hace unos minutos, ¿qué pasaba hace unos minutos? Dejamos a Elizabeth camino de cumplir uno de sus sueños. Creo yo que es uno de sus sueños. Y ahora vamos a ver si llegó al destino o no llegó. A ver, mira, está ahí. Hola Elizabeth, soy yo. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te sigues fiando de mí? Depende. Aún llevo mucho rato con... ¿Todo este rato con los ojos tapados? Quítate el antifaz. Y date la vuelta. Quítate el antifaz. Y gírate. ¿Es que hay un ruido ahí? Date la vuelta. Elizabeth, vuelve que estás obnubilada. Él es Mario Soto, Elizabeth. El mejor barman que tenemos en toda Canaria. Es una pasada este tío. Mira, 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 mira. Eso lo hago yo con un poco de entrenamiento, seguro. Elizabeth, ¿te gustaría quedarte un ratito con él para que te dé consejos para hablar con él? Y para ver si puede ser la mejor del mundo, los malabares con botella. ¿Qué me dices? ¿Sí o no? Sí, me parece fundamental. Que es un arte muy bonito. Bueno, pues nada, te dejo que te quedes un ratito con él, con el señor Soto. Pero dentro de un ratito te tenemos que entregar el plato de nuevo porque te tenemos que entregar el galardón de gente maravillosa. ¿Vale? Bueno, no te entretengas mucho, solo un poquito. Aprende todo lo que pueda. Y el San Francisco sin alcohol me lo traes para aquí. Por favor, te lo pido. Vale. Mojar los labios, aunque sea. Muchas gracias. Disfruta, Elizabeth. Gracias. Hay que beber, hay que brindar para este año nuevo, a ver si el 21 viene bien. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A quién? Ah, claro, claro. Pero qué cosa. A las dos últimas Islas Canarias, que es que nos quedan dos. Por favor, Loíza. Acabamos nuestro viaje por el archipiélago. En, ay, en mi isla, claro, es verdad que queda Tenerife. Que yo soy Tenerife, que yo soy un poco de todas las islas. Pero principalmente de Tenerife. Bueno, atento a la próxima cámara oculta, porque se grabaron en Tenerife y en la isla de La Graciosa. Y de ella saldrán nuestros dos nuevos maravillosos. En Tenerife conocimos a mucha gente que nos emocionó con sus reacciones. Como Elvis Anfiel, que no se cayó ante una situación de racismo. ¡Eres una persona maravillosa, Elvis Anfiel! Pero hubo más personas que reaccionaron ante esta situación, como es el caso de Tenaro. Y queremos que lo conozca. En la terraza de este chiringuito, recreamos una situación de racismo vivida por Jibi. Al empezar a grabar nuestra cámara oculta, las dos actrices comentan entre ellas lo mal que les parece que Jibi trabaje en el chiringuito. Cuando Jibi se acerca para atenderlas, ellas no se cortan y le dicen directamente lo que piensan de él. Yo no trabajo, ¿sabes? Hace seis meses no tengo curro. Pero tú mira qué suerte, ¿qué? Que se te hagan un favorcito al jefe. Pero lo siento, entonces voy a atender otra mesa. Jibi decide seguir atendiendo otras mesas. Y mientras nuestras actrices siguen con sus comentarios racistas. ¿De cuándo meten un negro de camarero en este bar? No, seguro que ha venido en la patera. Tenaro no puede más y salta. Señora, un negro y lo que haga falta. Siempre y cuando necesite trabajo. Mira, usted me conoce de algo. ¿Qué? ¿Me conoces a él de algo? Por favor, un poco de respeto. Un poco de respeto. Tenaro lo tiene muy claro. Y miren lo que le dice a nuestra actriz cuando ella insinúa que Jibi vende drogas. Sale de aquí y vende drogas. ¿Estás segura de eso? Porque si tú estás segura de que estás vendiendo drogas, lo mismo el tipo se puede ir ahí a la policía y denunciarte. Espero que tengas pruebas de eso. Que lo hagan. ¿Qué falta? Que vengan a denunciarlo también. Que lo hagan. Le pida los papeles. A ver si los tiene. Lo mismo los tiene. Llama a la policía. Ya no es la que no los tiene. ¿Eres tú? Un poquito de educación, por favor. Lo que hace falta es educación. Tenaro no se calla ante esta injusticia. Y vean lo que le dice a la encargada cuando nuestras actrices la llaman para que eche a Jibi. Mire, usted no tiene aquí derecho de admisión. Pues haga uso del derecho de admisión y echa a estas dos a la calle. Échale a estas dos a la calle. Bravo. Sí, fuera. No sobran. Somos además más. Somos más que ellas dos. Fuera. Y fuera de nuestra vida. ¿Qué están consumiendo? ¿Una botella de agua? Yo se la pago. Yo le pago la botella de agua, pero echa a estas dos a la calle. Tenaro es una persona maravillosa. Y salimos a decírselo. ¡Son todos personas maravillosas! ¡Lo le damos a la señora de Eora! Y si les ha gustado la reacción de Tenaro en Tenerife, África también estuvo a la altura en La Graciosa. Allí, nuestro equipo de cámaras ocultas recreó una situación de acoso escolar vivida por Ayose, en la que conocimos a Demelsa. Eres maravillosa. Eres maravillosa. Eres maravillosa. Eres maravillosa. Pero África también defendió con uñas y dientes a Ayose. Al empezar a grabar nuestras cámaras ocultas, nuestros actores, los supuestos amigos de Ayose, se fijan en él y alardean del acoso escolar que uno de ellos ya le ha hecho. Mira quién está ahí, ese Ayose, muchacho. El del instituto. El trabelo este, el carajo, muchacho. Seguro que es él. Que sí, muchacho. Que ese hace dos años era una piba, muchacho. ¿No lo ve? ¿No lo ve? ¿O qué? Ese tiene un follón, no sabe ni lo que quiere. Eso es un bicho raro, muchacho. No sabe ni la que le hemos dado a este año en el instituto. Un día, muchacho, lo metimos en el cubo de basura, no podía salir de ahí, parecía una cucaracha y otra. En Valentonados, los supuestos amigos de Ayose se acercan y empiezan a meterse con él. Entonces, ¿qué? ¿Qué estás haciendo por aquí? Esperando a tu novia, a tu novio, un mix de ellos, porque a saber lo que te gusta a ti. Yo no lo tengo claro, la verdad. África está preocupada por Ayose y fíjense lo que hace. Estoy esperando a mi madre. Mejor date un paseíto. Mira, si te hacen algo, tú dices por aquí que llamamos a la policía. Si te hacen algo, llamamos a la policía. Ponte aquí conmigo. África intenta proteger a Ayose, pero nuestros actores insisten. Y miren lo que ocurre. ¿Y ahora qué estás esperando? ¿Cómo te voy a dejar quieto? ¿Estamos hablando con él? ¿Estamos hablando con él? ¡Fuera de aquí! ¿Estamos hablando con él? ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Vino a cómo va! Te estoy diciendo que te vayas de aquí. ¿Qué no estás mío? Te estoy diciendo que te vayas de aquí. Pero que estamos hablando con él, si no pasa nada. Te estoy diciendo que te vayas de aquí. ¿Por qué? ¿Estamos hablando con él? Porque yo te estoy diciendo que él no quiere estar contigo, que te vayas de aquí. Él no quiere estar contigo. Vete de aquí. África le planta cara a los acosadores. Y consigue el respaldo de toda la terraza del bar para echarnos. Gracias, gracias. Es que tengo miedo de quedarme sola y si me pasa... Tú estás aquí conmigo. Yo no me voy hasta que tú no... Sí, es que tengo que esperar a que llegue mi madre del ferry. No, no pasa nada. Yo espero. Yo espero lo que haya que esperar. ¡Yo espero! ¡Yo espero! Es que en el instituto me lo hicieron pasar muy mal y no quiero volver a pasar lo mismo. No, no pasa nada. Aquí estás de vacaciones, ahora viene tu madre y disfruta. Y ya está, tú olvidas de ello. Sí, es que tengo miedo. Y si te pasa cualquier cosa, pues llamar a la policía tiene, no pasa nada. Tú no te avergüences de eso. Sí, pero es que tengo miedo de llamar a la policía y que después ellos me vean o algo y sea peor. No pasa nada. Porque es que en el instituto... Con que tú llames una vez a la policía, que le pongan una orden de alejamiento, ya no te van a hacer más nada. Tú no te preocupes, tú viviste aquí a disfrutar. Esperamos, esperamos a que venga tu madre y a disfrutar. Muchísimas gracias. Ellos no te van a hacer nada, tú no te preocupes. Gracias. ¿Quieres algo? África ha protegido y aconsejado a Yose y ha decidido quedarse con él hasta que llegue su madre. Ella es una persona maravillosa y salimos a decírselo. Vamos a salir, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 eres, vamos, maravillosa, no, eres maravillosísima. Eres maravillosa. Bueno, lo han visto, ¿no? Me pongo de pie de nuevo para recibirlos. Me levanto despacito, pulido, para que... Con la actitud de ellos es como uno se convierte en una persona maravillosa. Con qué firmeza se plantaron ante la discriminación. Fue brutal y con la misma fuerza van a pisar este plato de gente maravillosa. Por favor, un fuerte aplauso para África Serpa y Tenaro Rodríguez. ¡Adelante! ¡Qué guapa! ¡Qué guapo! ¡Qué guapa! ¡Qué grandes los dos! Ténganse cómodos, esta es su casa. Aquí nos podemos relajar un poquito. Ya lo peor pasó. Bueno, o no. No sé. Claro, porque yo también le pido a la gente... África, voy contigo. A ver. Eres muy dulce. Tu reacción ha sido todo un ejemplo. ¿Tú cómo viviste en la cámara oculta? Un mal rato, pero de los grandes. Lo pasé mal. Muy mal. Aún sabiendo que ya era una broma, que era una cámara oculta, me temblaba todo. O sea, fatal. Fatal. Que fue complicada la situación, pero tuviste una actitud ejemplar. Y tú defendiste a la víctima. De hecho, hay un momento en el que dices en la cámara oculta hasta aquí. Y yo no daba crédito. Digo, esto no puede estar pasando. Que mira, lo pienso y todavía me... Tú te sentaste, me encantó, porque tú te sentaste junto al chico. Y le dijiste, de aquí no me muevas hasta que no venga tu madre. No, no, yo pensaba esperar. Lo que fuera, yo iba a esperar. Yo solo no lo dejaba. Es que es una situación muy difícil. Victorio, ¿sabes qué? África es una enamorada del campo, de las gallinas. ¡Ay, qué me dices! La puedes llevar a tu programa. Pues también te vienes a venir. Te estoy robando a todos los invitados. Sí, sí. Bueno, África, nosotros ya sabemos muchas más cosas de ti. Llega el momento, que es el momento grande del programa, de entrar en tu vida. Y además lo voy a hacer sin permiso. No te voy ni a pedir permiso. No. Es que no te quedas. Ya, no te quedas. En fin, mira aquel monitor y disfruta, porque es algo bonito. A ver, yo por Reyes, te di un vaifito. Yo sé que no me lo van a traer. Voy a pedirle, África, a la persona que tienes al lado, que te acerque una cosita para que tú la palpes, ¿vale? Abuelito, dime tú. Yo quiero que te acerque una cosita para que tú la palpes, ¿vale? Gente canaria maravillosa. África nació hace 28 años en la isla de Lanzarote. Nuestra protagonista siempre fue una niña alegre, que vio colmada su felicidad con el nacimiento de la persona más importante en su vida, su hermano Yone. Con la mayoría de edad, África se mudó a Tenerife para estudiar Derecho. Y fue en esta etapa como universitaria cuando formó su grupo incondicional de amigas, con las que compartió la etapa más divertida de su vida. Con el paso del tiempo, África descubrió que, lejos del derecho, lo que de verdad le llenaba era la enseñanza. Por eso, en la actualidad, dedica parte de su tiempo libre a trabajar como profesora particular. Pero lo que verdaderamente hace feliz a África es su pareja, a Caimo. Él es el motivo por el que nuestra maravillosa decidió hacer las maletas en 2017 para iniciar una vida juntos en la isla vecina, La Graciosa. África valora la tranquilidad de la vida rural y disfruta de su mayor afición, cuidar de sus gallinas. A pesar de vivir lejos de su familia, África sabe que no hay distancia que la pueda alejar de ellos. Hola África, solo quiero decirte que eres una persona maravillosa, que eres amable, eres cariñosa, eres humilde. Lo que para mí hace que seas la hermana perfecta. A África, la vida del campo la apasiona, al igual que los animales, ya que nosotros nos hemos criado en el campo. Además, una de sus aficiones es la repostería, que por cierto, estoy esperando que me hagas una de tus tartas. Si tuviera que definir de alguna forma a mi hermana, puedo decir que es única. Ya que lo que hizo por ese chico La Graciosa es solo un ejemplo de lo que es ella día a día. África, solo tengo que decirte que eres una persona maravillosa. Te quiero. Oye, como se nota que tienes una relación súper estrecha con tu hermano, se le cae la baba hablando de ti. Y a mí se me cae hablando de él. África, sé que eres una chica a la que le encanta la vida tranquila, a mí también. ¿Y qué más te gusta? La finca. Sí, también. Como afición, la repostería, sí, es verdad que me gusta mucho. Y la finca también, me gusta la vida del campo. ¿Cuántos animales tienes en la finca? No, ahora solo tenemos gallinas. ¿Hay algún animalito que te gustaría beber? A ver, yo por reyes pedí un vaifito, yo sé que no me lo van a traer. ¿En serio? Pero a ver, tan mal no me he portado, así que a ver si de repente... Oye, ¿ves el programa? ¿Te gusta? ¿Lo sigues? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces si lo sigues y nos ves, sabés que aquí hay muchas sorpresas. Bueno, te voy a pedir que vayas por allí. Te van a guiar hasta tu sorpresa. Vete. Voy. Un aplauso. Es para ti, tú tranquila, ¿vale? Pero lo voy a pedir a tu vida. Pincha, pincha el lugar, ese lugar misterioso de la noche, ese lugar al que África se dirige y la vamos a poner contenta. No, lo sigue. ¡Ay, qué bonito! Los reyes por adelantado. Qué bonito, o sea que mira, lo que ella pide por reyes, nosotros se lo vamos a dar. Qué bonito es un baicito. Ay, que si quiero uno. Yo me llevaba dos. Bueno, África ha llegado ya a ese lugar que la va a sorprender esta noche una barbaridad. África, ¿tú te haces por casualidad una ligera idea de dónde estás? Yo no sé, pero estoy pisando algo muy blando. ¿Blando? No sé lo que es, pero... ¿Qué dices? Sí. Algo blando con esos tacones. Y huele a algo. Imagínate. Huele a paja. A paja. Voy a pedirle, África, a la persona que tienes al lado, que te acerque una cosita para que tú la palpes, ¿vale? Palpala con cuidado. A ver, toca tú, toca, toca, toca. Toca. ¡Huele a huele! ¡Qué malo! ¡Quítatela, paja, África! ¡Quítatelo! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Tienes un baicito, África. ¿Cómo se sabe si es baicito o baicito? Por lo que yo me imagino. Míralo a ver qué. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué cosita! Una ilusión por un baicito, ¿te das cuenta? ¡Qué bonito! Pues mira, los reyes por adelantados. ¡Qué bonito! Esto es nuestro regalo de reyes de gente maravillosa, África. ¡Qué fácil es hacer feliz a alguien! ¡Qué fácil! Pues sí, de verdad que sí. ¡En unos minutos te veo aquí en el plato! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, gracias. ¡Ay, míralo! ¡Este hizo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Claro! Porque está... ¿Cómo va a ser? Está hallando a la madre de menos. ¡Ah, ah! ¡Ay, qué bueno! Vamos a recordar tu reacción para tomar un poquito de aire, porque ya yo estoy. Ya yo estoy que no estoy. Vamos a ver la reacción de... El negro ese que pusieron aquí de camarero y que estuviéramos en Gambia en vez de en Canarias. Señora, un negro y lo que haga falta, siempre y cuando necesite trabajo... ¡Vale, de aquí, ven de droga! Mire, ¿usted no tiene aquí derecho de admisión? Pues haga uso del derecho de admisión y hechazazos a la calle. Genaro, tu reacción fue de verdad para quitarse el sombrero. ¿Tú cómo viviste este momento? Pues, la verdad que con lo que estamos viviendo en las islas ahora mismo, pues, no solamente te parece una injusticia, sino que también mucha gente viene a intentarse buscar una vida y, pues, es una persona que estaba trabajando y que no merecía ese trato, ni él ni nadie, un trato similar. Y tú se lo dejaste clarineta a nuestra actriz. Todos somos iguales y todos tenemos derecho a trabajar. Efectivamente, así es. Eso es una gran verdad. Sí, y más en los tiempos que corremos. Tú tuviste una cámara oculta que, con los tiempos que están corriendo ahora mismo, es una de las cosas más difíciles de encaminar. Es un tema muy sensible, es muy complicado. No sabe uno también hasta qué punto meterse, opinar. Sí, porque además hay gente que muere. Es decir, que hay gente que intentando alcanzar nuestras costas, no todos los inmigrantes vienen por pateras, pero los que llegan, muchos de ellos incluso fallecen y niños que fallecen al llegar a nuestras costas, a las costas. Entonces, es un tema delicado y uno no sabe cómo arrancar y la forma de hacerlo. Mira el vídeo que te hemos preparado con todo el cariño del mundo. Queremos que toda Canarias te conozca. Eso sí me da miedo. Eso sí te da miedo. Tranquilo, porque esto es muy bueno, de verdad. Tenaro nació en 1984 en la isla de Tenerife. Siendo un niño con tan solo ocho años, nuestro protagonista descubrió cuál era su verdadera pasión, el teatro. El carismático e inquieto Tenaro comenzó a destacar sobre el escenario en su adolescencia, pero quiso ir más allá y hacer de su pasión su profesión. Tras licenciarse en arte dramático, nuestro protagonista comenzó su exitosa carrera. A sus 36 años, Tenaro ya ha escrito dos libros, es locutor de radio, crítico de cine y también fue productor del musical High Spray. Toda una hazaña de la que se siente muy orgulloso. El teatro le dio también el amor de su vida. Y ahora, Davinia, la mujer que conoció sobre los escenarios y con la que inició una feliz relación que dura ya ocho años. Nuestro protagonista es una persona alegre y positiva, un tinerfeño que tienen sus padres y sus hermanos a su mejor público. Tenaro ha dedicado toda su vida al arte y en su camino ha conseguido hacer grandes amistades, como Víctor, la persona que lo ha acompañado tanto en lo profesional como en su vida personal. Hola, Tenaro. Tenía que estar en este vídeo para decirte algo bonito. Amigo, eres maravilloso. Y no solo lo pienso yo. Cualquiera que te conozca sabe que eres una persona muy justa y que te implicas en los problemas de los demás. Y ahora, amigo, no cambies nunca. Porque, sin duda alguna, simplemente siendo así como eres, eres maravilloso. Yo sé tantas cosas de ti, Tenaro. Tú ni te imaginas. Yo sé que tú eres un gran carnavalero. Sí, bueno, ya menos. Pero luego también te gustan, por otro lado, las cosas tranquilas. ¿Las baladas, por ejemplo, te gustan? Sí, sí. Cuánto sé, ¿verdad? Sí. Qué balada en especial, te estás alucinando. Sí. ¿Alguna balada de algún cantante canario que te guste en especial? Me encanta Neo. ¿Neo? Neo coincide con él en el carnaval, Neo Pinto. Ah, Neo Pinto. Con una balada de Neo Pinto. Me encanta esa canción. Bueno, es que es un hombre fantástico, de verdad, maravilloso. Esta noche está aquí, gente maravillosa, porque te va a sorprender a ti y va a cantarte a ti y a Canarias tu canción favorita. Neo Pinto. ¡Para adentro! ¡Bravo! Con esta balada llora el corazón Fue tan triste lo que sucedió ¿Cómo pude perderte? ¿Cómo pude perderte? Ah, con esta balada puedes entender Que vivo preguntándome por qué Si yo supe cuidarte Pero tú me cambiaste Con esta balada reclamo tus besos Tanto es el amor que dejaste en mí Que grito tu nombre y responde el silencio Sé que no puedo estar sin ti Hoy de tu mirada puedo rescatar Los recuerdos de una noche frente al mar Donde tú me juraste Donde tú me juraste Que nada iba a cambiarte Con esta balada reclamo tus besos Tanto es el amor que dejaste en mí Que grito tu nombre y responde el silencio Sé que no puedo estar sin ti Con esta balada y responde el silencio Con esta balada termina mi sueño Cuando desperté ya no estás aquí Y ahora recordé cuando me lo dijeron Que tú a mí me harías Sufrir Muchas gracias Muchas gracias Gracias por traerse Gracias, gracias Acabo de ser muy feliz A este hombre que tengo aquí Tenaro, qué gozada esta, ¿eh? Sí, claro Tenaro, ¿te apetece reencontrarte con Neopinto? Sí, claro Pues estás tardando De atravesar el escenario Les digo que hablen de música De arte, de teatro De lo que ustedes quieran ¡Vistorio! Estamos ya terminando el programa Ya está, mira, ya está ¿Ya pasó? Ya pasó, me has hecho llorar, ¿eh? Sí Me has hecho llorar ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien Me he emocionado Me ha gustado mucho descubrir La gente maravillosa que hay en esta tierra Y de verdad Este sí que es un regalo de programa Este sí que es un regalo de programa Gracias Te tengo que decir una cosa Que es que no estamos terminando todavía el programa Estamos casi terminando el programa Pero no estamos terminando Tú perdóname Hoy Me vas a decir la frase Confía en mí No, pero es que tú no sabes las cábalas Que hemos tenido que hacer No, te iba a decir esto Esto es matemática pura Lo que hemos tenido que hacer esta noche Para poder tener a todos los invitados a ti Que no coincidan unos con otros Meterlos en un camerino Bueno, bueno, bueno Es un disparate ¿Te sientes tan bien las matemáticas? Horrible No, no, me preguntes por matemáticas Las matemáticas son horribles Y gracias a una profesora, por ejemplo, del colegio Pues que incluso se quedaba conmigo por las tardes Para intentar sacar adelante las matemáticas ¿En serio? Sí, sí, sí Por lo menos pude aprobar y sacar algo ¿La hermana Juani? ¿La hermana Juani? Que pase, por favor, la hermana Juani No me lo puedo creer ¿En serio? Ay, de verdad Muy buenas noches, Juani Ay, yo de verdad Ay, qué ojero Yo no me esperaba que la hermana Juani estuviera esta noche tampoco Es tu investigación, amigo Totalmente, totalmente Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Bien Habla bien de mi hermana, por favor Silencio Ahora, si está calladito, por favor, ¿eh? Por favor ¿Cómo era este bicho de pequeño? Un encanto de persona ¿En serio? De hecho, estoy aquí porque Victoria es una gran persona Cuatro años le di matemáticas y religión ¿Y aprendió? Porque no veo yo que... Sí Tú no lo resuelves, Juani Hacíamos nuestros maratones por la tarde, ¿verdad, Victoria? Pasábamos muchas horas, ¿eh? Muchas horas Muchas horas Así, él venía siempre, era muy luchador Y entonces ahí, las tardes previas al examen y estábamos... Sí Es que las matemáticas me costaban muchísimo Y además, yo con la hermana la razonaba y decía Es verdad, esto es así, X e Y y todo lo que tenga, perfecto, vale Pero luego llegaba al examen y me bloqueaba y no salían las matemáticas Cuanto que agradecer Y gracias a las clases particulares por la tarde de la hermana Juani que se quedaba en el colegio conmigo Aprobamos las matemáticas Yo espero que no pasen tantos años sin verse Que aquí ya nos intercambiamos los teléfonos y puedan hablar un poquito más a menudo Gracias por venir, Juani Gracias Muchísimas gracias por estar aquí Gracias, hermana, ¿eh? Muchas gracias Qué sorpresa Es una gran persona Gracias Lo adoro La gente en la tele lo quiere muchísimo Los de dentro y los de fuera Lo quieren muchísimo Bueno, y ahora llega uno de los momentos más esperados de la noche Vamos a recordar quiénes son nuestros galardonados Esta noche, en Gente Maravillosa, hemos conocido a Cristian Que defendió con uñas y dientes los derechos del colectivo transexual Lo estás humillando Es un chico, aparentemente y físicamente y mentalmente es un chico, punto Si él dice que es un chico, es un chico Si tú lo quieres contratar, lo contrata Si no lo echas a la calle, que seguro que hay mil sitios para que él pueda ir Yanira nos emocionó con su nobleza y su sentido de la justicia Daría la cara por ella ¿La alfacería? Sí ¿Y si le ha robado algo, lo pago? Paul nos enseñó que siempre debemos guiarnos por lo que nos marca el corazón Si su corazón le dice que no, no lo haga De Elizabeth, hemos aprendido que todo lo que somos, se lo debemos a nuestros mayores Es que no se puede tratar de decir a la gente Que encima te pagan Es que no puedes tratar de decir a la gente África nos mostró que la única arma para frenar el acoso escolar es decir basta ¿Pero que estamos hablando con él si no pasa nada? Te estoy diciendo que te vayas de aquí ¿Por qué? Si estamos hablando con él Porque yo te estoy diciendo que él no quiere estar contigo, que te vayas de aquí Tenaro defendió a Ultranza que no hay color de piel que nos haga diferentes Señora, un negro y lo que haga falta, siempre y cuando necesite trabajo Con Evelyn hemos aprendido que desde la calma podemos ser escuchados Todos somos aptos, todos nos tienen que dar una oportunidad para trabajar Y Nico nos ha grabado a fuego que discriminar es la mayor de las minusvalías Una persona así no es inválida, inválida es uno por creer que una persona así puede ser inválida La mayor minusvalía es la que podemos tener aquí en la cabeza Por eso, todos ellos son personas maravillosas Bueno, pues ya los tenemos a todos aquí Ya mira, a ti que te pasó, porque tú resucitaste Tienes como una cara nueva Porque hemos estado viendo a lo largo de toda la noche Pero queremos ver cuál fue el resultado final de ese maquillaje de Nausia Afonso Que es un auténtico fenómeno, es un pedazo de artista Y como decían en maquillaje, dices, es un hombre completo Es maravilloso Qué bueno es que digan que eres un hombre completo Bueno, vamos a verlo Vemos el resultado, el resultado final ¡Sí señor! ¡Madre mía! ¡Sí señor! Y ahora vemos cómo reacciona Yanira cuando se ve ¡Sí señor! ¡Fuerte trabajo este, eh! ¡Dios mío! Enhorabuena, Nausia Afonso ¡Brutal! Un gran proyecto ¡Brutal! ¡Qué muy guay! Me encanta, me encanta Bueno, esta va a ser una noche que no vamos a olvidar nunca jamás No solo en este plató Que está llena de gente maravillosa Canarias entera Está repleta de gente increíble Y hoy lo hemos vuelto a demostrar Así que, por favor, voy a pedir lo que hago siempre los lunes Música solemne Eso es Y ahora tengo que decirles que en nombre de todos los espectadores Y de todos los compañeros de Radio Televisión Canaria Es un placer concederles el galardón que les reconoce como gente maravillosa Muchísimas gracias a todos Muchas gracias a todos por venir, por su historia, por sus reacciones Y, Vitorio, gracias por dejar disfrutar de ti este ratito Porque no te veo nunca Y esto, la verdad, que me supo a gloria bendita A mí también Ha sido un honor haber participado en este programa Tan bonito, con tanta gente maravillosa Y con tan buen rollo que siempre transmites tú y todo el equipo Gracias, de verdad Todo el éxito del mundo Gracias, mi niña Enhorabuena por tu programa Y a todo el público Muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros Gracias por acompañarnos en este primer programa de este año 2021 Que va a ser un año muy bueno Ya lo digo yo, muy bueno Nada, que tenemos que irnos Que volvemos el próximo lunes a la misma hora A partir de las 10 de la noche Estaremos en gente maravillosa Con las mejores historias Con las mejores cámaras ocultas Sorpresa Y de todo en común Muy agradecido Y con ganas de cambiar el mundo De una vez y pa'